Hola, muy buenos días. La actualidad de este miércoles va a estar en dos citas. Por la mañana la sesión de control medirá la polarización por los indultos en la semana de la manifestación de la derecha en Colón y por la tarde veremos en el Consejo Interterritorial si el gobierno es capaz de recomponer el consenso con las restricciones contra el COVID. Pero si miramos un poco más allá de la realidad tan inmediata nos daremos cuenta de que el momento que vivimos podría resumirse en muy pocas palabras. Por ejemplo, en la idea de vulnerabilidad. Esa es la palabra que define la situación en la que quedaron ayer cientos, miles de las páginas web más importantes del mundo después del apagón de una sola empresa, de un solo proveedor. Y también define las condiciones y la calidad del empleo para miles de personas, en especial las más jóvenes. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Unos 5.000 millones prevé destinar el gobierno a un plan para menores de 25 años para luchar contra el paro en esa franja. No podemos tener jóvenes en nuestro país como tenemos con contratos en los que le remuneramos con 436 euros al mes. Y esto está pasando. Esto no solo habla mal de nuestro país, habla mal del modelo laboral español y habla muy mal de las empresas españolas. Yolanda Díaz se refirió también al informe del Banco de España que asegura que la subida del salario mínimo interprofesional provocó que en España se eliminaran unos 100.000 puestos de trabajo. La vicepresidenta niega que se destruyera empleo y destaca que el regulador introduzca, que el Banco de España introduzca, ahora, ahora sí, en su análisis, otros parámetros que tuvo la subida del SMI. Por ejemplo, el aumento de la equidad o de la igualdad social. Sobre empleo, precisamente, la novedad está en el ere del BBVA, que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos. Realmente habrá unos 3.000 despidos en el banco, es el 10% de su plantilla. La propuesta inicial superaba, en cambio, los 3.800. El acuerdo abre la puerta a que esas salidas sean voluntarias. Eso se suma, en todo caso, a los miles de despidos todavía pendientes en el sector de la banca, Jordi Fábrega. El adelgazamiento del sector financiero tiene otros hitos que se tienen que despejar en las próximas semanas. CaixaBank sigue negociando su reducción de personal tras absorber Bankia. Inicialmente planteó 8.200 despidos y en las reuniones ha ofrecido reducir esa cifra hasta los 7.400, pero sigue sin haber acuerdo de momento. También el Banco Sabadell ha anunciado un plan de reducción de costes que puede incluir despidos y quedará a conocer en las próximas semanas. Y la nueva Unicaja, cuando se autorice su fusión con LiberBank, también se sumará al listado de entidades que despedirán a algunos empleados. En total, el sector financiero habrá perdido más de 120.000 trabajadores, casi la mitad de los empleados que tenía antes de la crisis financiera de 2008. Aunque si hablamos de vulnerabilidad, lo que más la ha dejado en evidencia es, como les decía, esa caída masiva de Internet que durante una hora cerró algunas de las principales webs en el mundo. Javi Ruiz, buenos días. Buenos días. Ya se ha restablecido lo que se considera un apagón en Internet, el que ha dejado sin servicio a compañías como el New York Times, Financial Times, CNN, BBC, Bloomberg Guardian, el propio país o la cadena SER. Han caído con mensajes de error 503 porque se han caído sus redes de distribución de contenidos. Esos CDNs, los que gestiona una empresa llamada Fastly, literalmente se han fundido a lo largo del día. Han sido 59 minutos de apagón que han afectado también a redes sociales como Twitch, a Reddit, a Twitter, páginas como la del gobierno británico, servicios como Deliveroo que están ya restablecidos. La compañía Fastly, una empresa que vale 6.000 millones en bolsa y que ha perdido un 2% de su valor, dice que ha sido simplemente un error de configuración. Ha dado pocas más explicaciones y, sobre todo, no ha aclarado si pueden volver a ocurrir este tipo de errores. En cuanto a las citas más inmediatas para hoy, como les decíamos, una está en el Congreso. La sesión de control desde las 9, aunque sin Pedro Sánchez, que está de viaje oficial en Argentina. Preguntará a la oposición por los indultos a los presos del Prusés. Ayer ya preguntaron al ministro de Justicia en el Senado. Lo hizo Martínez Maillo, del PP. Para desolación del conjunto de los españoles, que van a ver en eso una profunda traición a España, porque estos indultos son una traición a España. Las democracias no tienen que tener miedo al diálogo, sino que han de poner su esperanza en el diálogo. Después de la carta de Oriol Junqueras, en la que se apartaba de la vía unilateral, hay carta ahora de Jordi Sánchez, que es el secretario general de Junts per Cataluña, al partido de Puigdemont, y acusa a Junqueras de querer tutelar al nuevo presidente a Pere Aragonés. Reivindica todas las vías pacíficas, escribe Sánchez, hacia la independencia de Cataluña. Y el Consejo Interterritorial de esta tarde demostrará si Sanidad y las comunidades logran el consenso, después de la bronca por las restricciones de la hostelería. Es en esa reunión en la que la ministra Darias quiere que se decida lo que ayer no quisieron decidir los técnicos en la Comisión de Salud Pública, si hay que vacunar a los jugadores de la selección, donde por cierto, Sampe, los positivos ya son dos, después de Busquets, Diego Llorente. Sí, lo supimos anoche ya, casi de madrugada, Llorente es el segundo caso, como decías, como se suma a Busquets, abandona de momento la concentración, pero ya hay preocupación en la federación, porque la burbuja no es tan hermética como se pensaba en un principio. Los 22 de la lista original de Luis Enrique siguen en las rozas entrenando en solitario, se ha creado una burbuja paralela con los cinco jugadores que llamó el propio Luis Enrique el pasado lunes, a los que ayer por la tarde se sumaba el portero Kepa, y a los que se suman también otros siete de la Sub-21, que anoche ganaban 4-0 a Lituania en el Amistoso, que no han podido disputar los de la absoluta. Es miércoles, es 9 de junio, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días, y felicidades a nuestros oyentes de La Rioja y de Murcia, porque hoy es el día de su comunidad. Y para ellos y para el resto, un mensaje de memoria histórica para nuestro apunte del miércoles. El mensaje de Josep Sala, es el único superviviente de los represaliados en la cárcel de San Marcos, el León, hoy convertido en parador. Este martes se celebró allí un acto para recordar a los presos que, como Josep, sufrieron el castigo del franquismo. Y este fue el mensaje que dejó a los actuales gobernantes. Que todos tengan concordia, sensatez, los que nos mandan, es difícil, ya lo comprendo. Somos muchos millones y todos piensan diferente. Pero la compostura, la gordura, tiene que reinar esa manera de ser. Hay que escuchar a gente como Josep. El periódico titula hoy que el cambio climático amenaza con otro verano de calor extremo, y ya lo estamos empezando a notar. Hoy de nuevo con temperaturas de hasta 40 grados en el sur peninsular, un calor que se desplaza también a Canarias, con máximas que rondarán en esa marca y mínimas que no bajarán de los 25. Las tormentas quedan hoy reservadas a algunas zonas del Cantábrico, interior de Cataluña y del Valle del Evo. Esta es Úrsula von der Leyen, que anuncia para la semana que viene la aprobación de los primeros planes de recuperación nacionales con las reformas y las inversiones que los Estados miembros, incluida España, han enviado a Bruselas. Y ya esta mañana vamos a conocer el resultado de la votación en el Europarlamento para la puesta en marcha del certificado digital de COVID, el documento que va a permitir a los europeos probar su situación sanitaria y evitar medidas como las cuarentenas en sus viajes por la Unión. No entrará en vigor hasta el 1 de julio, pero en España ya se puede obtener desde este lunes. Desde hoy se puede pedir en Canarias o en Euskadi. Esta noche Estados Unidos ha flexibilizado sus recomendaciones para viajar a buena parte de los Estados miembros de la Unión, incluida España, lo que han hecho rebajar el nivel de riesgo, aunque siguen aconsejando viajar solo en caso de haber recibido la vacuna. Aquí ya tenemos a más de 20 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna, 11 millones 260.000 con la pauta completa. Madrid comienza hoy a vacunar a la población entre 40 y 49 años. Era la única comunidad que no había empezado con esa franja de edad. Y un día más, la buena marcha de la vacunación se traduce en la incidencia del virus y un nivel de contagios tan bajo como en agosto del año pasado, María Manjavacas. La transmisión de la pandemia sigue estable, con una ligera mejoría que se nota sobre todo en la incidencia acumulada, que ha bajado casi dos puntos. Está en 113 contagios por cada 100.000 habitantes, con tres comunidades que todavía están en riesgo alto, La Rioja, País Vasco y Andalucía. La presión hospitalaria, prácticamente igual que en días anteriores, apenas ha bajado unas décimas. Un 11% de las camas en UCI están ocupadas por enfermos de COVID, siendo Madrid con el 25% la única comunidad que tiene las unidades de cuidados intensivos en alto riesgo. En las últimas horas, Sanidad ha notificado 73 muertes y más de 3.500 contagios. En Madrid, nueva polémica vinculada al hospital Isabel Zendal. En su día les contamos que el gobierno de Díaz Ayuso concedió el contrato de seguridad de ese centro a una empresa relacionada con una exconcejala del Partido Popular. Fue una concesión por la vía de urgencia, sin concurso y que ahora se renueva. Es una información de nuestros compañeros de Radio Madrid. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. La empresa es Arietes Seguridad, el negocio familiar de Silvia Cruz Martín, exconcejal de Alcorcón por el Partido Popular entre 2011 y 2017. El primer contrato fue de seis meses y recibió más de 800.000 euros. Ahora será por siete meses y medio y va a recibir otro millón 300.000. En total, más de dos millones sin tener que competir con nadie y sin que se pidiera otro presupuesto, como reconoció en su día la propia consejería. Sanidad argumenta ahora que no les ha dado tiempo a tramitar la adjudicación por la vía ordinaria, a pesar de que hace un año ya que aprobó la construcción del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Y aluden a la carga de trabajo del Servicio Madrileño de Salud. La crónica política pasará hoy por la sesión de control al Gobierno en el Congreso previa a la manifestación del domingo contra los indultos en la Plaza de Colón, una protesta que evitarán los varones moderados del Partido Popular. Ya había anunciado Feijóo que no iría, que justo ese día salía de viaje. También se caen Juan Manuel Moreno Bonilla. Yo personalmente no voy a estar, pero por motivos personales. Pero creo que los partidos de la oposición tienen que manifestarse con lo que ellos creen. Es la explicación que encontraba el presidente de la Junta de Andalucía para excusar su ausencia y también faltará el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. No puedo por circunstancias. Bueno, son las fiestas de Salamanca y tengo algunas situaciones personales que me impiden acudir. El PP asegura haber recogido 100.000 firmas contra los indultos en su primera semana de campaña. Además de Cataluña, otro punto de interés político hoy es Granada. Allí el alcalde de Ciudadanos está dispuesto a seguir en el puesto a pesar de que los concejales del PP y dos de sus compañeros de partido le han abandonado. Granada, Enrique Árbol, buenos días. Hola, Ángels. Buenos días. Que el alcalde es atrinchera. O sea, perdón. O sea, soy el alcalde de Granada de una coalición de gobierno, que esa coalición de gobierno, uno de los socios y fuego amigo, que ya lleva trabajando con ellos mucho tiempo y lo saben todos ustedes, deciden romper para chantajear y presionar. Luis Salvador anuncia que trabaja para garantizar la gobernanza del ayuntamiento y cómo lo va a hacer con solo dos apoyos. Dos concejales de 27, pues otorgará a los coordinadores de área responsabilidad de concejales y también a golpe de decreto de alcaldía si es necesario. De momento su partido admite debilidad, pero le apoya y aunque han acabado a bofetadas, Bendodo, Pepe Andaluz, dice que nada tiene esto que ver con el pacto de estabilidad en Andalucía. El pacto que alcanzamos, Pepe y Ciudadanos, hace ya una semana, unos meses, goza de muy buena salud. Hoy, Ángels, primer día del alcalde de Granada en solitario con solo dos apoyos de 27 concejales. Pues dicen en el Pepe y en Ciudadanos que esta crisis en el Ayuntamiento de Granada no afecta, como decíamos ahora, al pacto que ambos partidos mantienen en la Junta de Andalucía. Desde la Dirección Nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, pedía a los concejales disidentes que si lo dejan, lo dejen de verdad. Lo que sí que les pediríamos, como es lógico y siempre lo hacemos, es que renuncien a su cargo público. Se presentaron por Ciudadanos, por lo tanto, lo honesto, que además todos y cada uno de nosotros firmamos en nuestro compromiso ético con nuestro partido cuando nos presentamos en unas listas, es abandonar el cargo público y no aprovecharse de ese cargo público. Y hay otra polémica abierta en Murcia. A propósito de la supuesta mediación del presidente Fernando López Miras, para agilizar la operación de un familiar de Teodoro García Gea, actual secretario general del PP, una información que contaba ayer Infolibre. Y quien me ha arañado la vida política de la región, Murcia, Maica Sánchez, buenos días. Buenos días. El gobierno de Murcia ha difundido un breve comunicado en el que anuncia que los abogados de López Miras presentaron una querella por intromisión ilegítima en la intimidad personal con vulneración de los derechos fundamentales al secreto en las comunicaciones. Dicen que la información publicada es falsa y que López Miras solo se interesó por la fecha de la operación de esta persona. Desde el PSOE piden dimisiones, desde Ciudadanos acusan al PP de usar las instituciones como si fueran su cortijo y Podemos ha anunciado que llevará la información a la Fiscalía. Y desde Euskadi una iniciativa para las viviendas vacías. El gobierno vasco implanta un impuesto de 10 euros por metro cuadrado para los pisos que lleven más de dos años vacíos. Bilbao Isabel León, Egunon. ¿Qué tal Egunon? Un cobro que hasta puede triplicarse si el propietario persiste en su actitud. La orden contempla también el alquiler forzoso en zonas declaradas con acreditada demanda de viviendas y como la expropiación en casos extremos. Algo esto último que nos decía el consejero Arriola. Espérase a la última opción. Expropiaciones masivas no va a haber en absoluto. No va a ser contado. Pero desde el punto de vista de lo que es el proceso de la declaración de vivienda desocupada y de lo que es la puesta de un alquiler forzoso, etcétera, tú tienes que establecer un procedimiento. Y ese procedimiento establece que solo será posible en zonas muy tensionadas si la casa amenaza, ruina o es un peligro para las personas. La norma, la nueva normativa, entrará en vigor en cuestión. De días, lo recaudado deberá reinvertirse en políticas municipales. Hay nuevos datos en el escrutinio de votos en Perú y el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, amplía su ventaja. Su último dato es de las 5 de la madrugada en España. Al 97,8% de los votos escrutados, Castillo supera a la candidata Keiko Fujimori en casi 88.000 votos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha acusado a Fujimori de hacer un mal favor a la democracia del país, denunciando fraudes que no existen. El candidato Castillo se ha dirigido a sus simpatizantes esta noche. Por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuoso. Y Joe Biden emprende este miércoles su primer viaje oficial de su presidencia a ser a Europa, donde quiere reforzar su aliancia con el continente después del paso de Donald Trump por la Casa Blanca. A Washington ha vuelto esta noche a la vicepresidenta Kamala Harris después de proclamar una nueva era en su relación con México, Bayo. Una visita de 48 horas al país vecino y también a Guatemala, centrada en resolver la crisis migratoria centroamericana que se ha agravado en los primeros meses de la administración Biden. La vicepresidenta estadounidense cree que esta visita está logrando progresos. Aunque advierte de que fenómenos tan complejos como la migración no se pueden resolver de la noche a la mañana, Harris ha anunciado un plan para invertir 380 millones de dólares para fomentar el desarrollo y el empleo rural en el sur de México, una de las regiones más pobres del país. Un gesto con el que Washington trata de relanzar la relación bilateral tras las tensiones que han poblado la relación entre México y Washington durante los últimos cuatro años de la era Trump. Y el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte reapareció noche por sorpresa, cuatro meses ha estado desaparecido de la política y ha anunciado su regreso como líder del movimiento Cinco Estrellas. Joan Solés. Conte ha afirmado que ahora al frente de los Cinco Estrellas seguirá persiguiendo la reforma de Italia de su administración pública, del sistema judicial, de la lucha contra la corrupción y las mafias en diálogo con la izquierda del Partido Democrático y con la derecha como adversario político. El ex primer ministro intenta así relanzar el movimiento que de ser el más votado en las pasadas generales ha perdido la mitad de su electorado en solo dos años según las encuestas de intención de voto. Hay dificultades, cierto, ha reconocido, pero todos los partidos en este gobierno tienen dificultades, están muy divididos, desorientados. Es normal, ha añadido Conte, porque es un esquema político de unidad nacional de derecha y izquierda completamente diverso. No es porque Draghi no cumpla con su deber. A menos de dos años de las próximas generales, Berlusconi ha propuesto unir la derecha, incluidos los post-fascistas de Fratelli d'Italia, para frenar una futura coalición del gobierno de los Cinco Estrellas con Conte y los Democráticos con Leta. El lunes que viene España se estrena en la Eurocopa, será en Sevilla y se enfrentará a Suecia. ¿Qué ocurre? Pues que en la selección de Suecia hay dos jugadores que han dado positivo por COVID, en la selección española son dos también. A medianoche supimos que Diego Llorente se suma a Sergio Busquets. Ayer los técnicos de salud pública no quisieron decidir si hay que vacunar a los jugadores, les molestó de hecho que quisieran trasladarles a ellos ese marrón y San Hidalgo va a llevar a la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial. De momento lo que hay es preocupación en España, tan pocos días para que empiece el torneo Dani Garrido, director de Carrusel. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque dice Rubiales, Dani, que pueden detectarse más casos. Sí, lo normal en grupos de 25 jugadores Ángels que han entrenado juntos con contacto físico y aparece un positivo, es que los siguientes días vayan apareciendo más. Los precedentes durante la temporada de fútbol indican que no es fácil cortar esa línea de transmisión, así que a cruzar los dedos. Ahora lo ampliamos en el tiempo de deporte. Repasaremos también en la prensa internacional cómo recojan los periódicos esta mañana la agresión al presidente francés mientras se acercaba a un grupo de personas en un acto. El primer ministro condenó el ataque en la Asamblea después, con el resto de diputados puestos en pie allí mismo en el Parlamento y una condena unánime por lo que significa esa bofetada a la figura del presidente de la República. Varios análisis coinciden en que, más allá de un incidente puntual, esto es una señal que apunta al clima de crispación creciente. Sin embargo, el presidente no lo cree así. Lo que sí dijo Macron fue, la vida democrática necesita calma y respeto. Es miércoles, es 9 de junio. Y así se presenta el día. A las 9 va a empezar la sesión de control al gobierno en el Congreso previa a la manifestación del domingo contra los indultos. La oposición va a plantear siete preguntas sobre eso y sobre Cataluña. No va a estar Pedro Sánchez de viaje oficial en Argentina. En bolsa, la empresa responsable de otra caída, la de Internet. A esta hora, la red funciona sin problemas después del fallo en las redes de distribución de contenidos que afectó ayer a webs de noticias, páginas oficiales y redes sociales de todo el mundo. El gobierno desmiente al Banco de España. La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que la subida del salario mínimo en el año 2019 no destruyó empleo. Contradice, pues, al supervisor que calcula una eliminación de al menos 100.000 puestos de trabajo. Acuerdo para el ERE en el BBVA. Finalmente habrá 3.000 despidos, un 10% de la plantilla. Este acuerdo reduce las salidas planteadas en la propuesta inicial que superaban los 3.800. Kamala Harris proclama una nueva era en la relación de Estados Unidos con México. La vicepresidenta ha visitado a su vecino del sur para firmar un plan que reduzca la inmigración ilegal que contempla inversiones en el país centroamericano. Y además, Pablo. Pues nos interesamos hasta ahora por la evolución de un incendio que afecta a la Sierra de Francia en Salamanca. Se declaró ayer por la tarde y las llamas estaban anoche fuera de control. Salamanca, Jesús Martín Inés, buenos días. Así es, buenos días. Las llamas avanzan sin control en Serradilla del Arroyo a pesar del trabajo de los medios desplegados. Hasta siete helicópteros, dos hidroaviones, cuatro cuadrillas terrestres y ocho helitransportadas. El fuego se declaraba en torno a las 5 de la tarde y por el momento se han calcinado al menos 30 hectáreas de terreno arbolado. Durante la noche, unidades terrestres han seguido trabajando sobre el terreno en una zona de más de difícil acceso. A las 9 de la mañana se actualizará la información cuando se retomen los trabajos de los medios aéreos. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Esa es la hora de nuestro repaso a la prensa con Pedro, con Bayo, con Sastre y el principal argumento informativo, Pedro, sigue siendo los indultos, Cataluña, la solución del conflicto y eso está muy presente en la prensa. Quizá lo más llamativo es lo que cuenta hoy La Razón. Dice este periódico que en Moncloa están valorando si Pedro Sánchez participa personalmente en la primera reunión de la mesa de diálogo bilateral con Junqueras, que sería otro de los participantes. La decisión, dice en La Razón, asumen en Moncloa que implica riesgos, pero sería un gesto para poner en valor la importancia, la trascendencia de ese encuentro. A veces lleva hoy un aviso del entorno de Rajoy sobre los riesgos que supone creer la palabra de Oriol Junqueras. Acude a algunas de las personas que estuvieron en el entorno del expresidente, a quienes gestionaron la crisis catalana. Por ejemplo, a Bermude de Castro fue secretario de Estado, aplicó el 155 en Cataluña. Y de Junqueras dice, Bermude de Castro, que antes del 155 nunca se oponía a nada, todo eran buenas palabras, pero luego no cumplía con nada. Es un lobo con piel de cordero, dice Bermude de Castro, que añade, llega a decir, siempre que nos la podía meter doblada, nos la metía. Lo que no dice es que ellos permitían que se la metiera, aparentemente digo en esta descripción. Por cierto, que ABC describe a los sindicatos como unos estómagos agradecidos. Sergio Sánchez, dice ABC, suma el apoyo de los sindicatos a los indultos después de haberle subido las ayudas un 56% este año. Mira qué titular para describir lo que está pasando. Esto lo encontramos en La Vanguardia, lo leemos en La Vanguardia. El frente de rechazo a los indultos pierde grosor y se adensa en Madrid. Se adensa al frente. Qué denso es este titular. No el titular iba a decir, se adensa al frente, no el titular. Bueno, añade la información que el Partido Socialista se destensa mientras se adensa el frente en Madrid y la periferia del PP se aleja de Colón. Y el mundo abre su edición contando que el actual consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, financió el sueldo de Jordi Sánchez, el número 2 de Junts, cuando era líder de la Asamblea Nacional Catalana y perpetraba, es el término que utiliza el mundo, perpetraba la sedición. Bueno, es un asunto un poco farragoso, bastante retorcido. ¿Qué sitúo? Entre 2015 y 2017, Giró era director general de la Fundación de la Caixa. La Fundación de la Caixa dio 250.000 euros al Observatorio de los Derechos de la Fundación Universidad Pompeu Fabra. Y allí trabajaba Jordi Sánchez. Bueno, pues este es el enredo que lleva hoy a su primera al mundo. Hay un grupo de juristas, de exdirigentes, está Joaquín Almunia, Manuela Carmena, Elisa Vega, que es magistrada, que ya firmó hace tiempo, hace unos días, una tribuna conjunta en el diario El País y que hoy la firma en la vanguardia a favor de los indultos, redunda un poco en aquellos argumentos e introduce algunas novedades. Por ejemplo, esa apelación a la sociedad civil. Dice que tenemos una sociedad civil fracturada y desincentivada y que también, a su juicio, debería tener un papel en la defensa de los indultos. En este debate, por lo menos, la sociedad civil, escriben, ha de asumir su cuota de responsabilidad. Sostienen que el gobierno está obligado a exponer con equilibrio y justificar con objetividad sus argumentos, pero también que la oposición no puede vulgarizar el debate con argumentos de oportunidad y concluyen, entre otras razones expuestas en nuestro anterior artículo, se refiere al anterior, mantenemos que nuestra sociedad tiene todo el derecho a una oportunidad y esta pasa por un indulto, aunque sea instrumental. Ya hacía referencia antes, Sastre, a los muchos análisis que hay en torno al incidente, a la abofetada que recibió ayer Emmanuel Macron. Vamos a ellos. La mayoría de los editoriales condenan, por supuesto, la agresión. Le Parisien señala que el agresor es un joven fanático de las artes marciales que se había disfrazado y que era, además, desconocido para la policía. Le Figaro describe al agresor como un geek fanático de la Edad Media, que se enfrenta a una posible multa de 45.000 euros por agredir a un cargo público, en este caso al presidente de la República. Y Le Monde asegura que ese, el escenario que se presentó ayer, era el escenario del desastre que el Elysio quería evitar a toda costa. Una imagen, la de la abofetada que sepulta la agenda con la que Emmanuel Macron trata de tomarle el pulso estos días a los franceses y de paso hacer pre-campaña, sotoboche casi, de cara a las generales del próximo año. Así que el análisis, más que el desastre de seguridad, es el desastre político que supone para el presidente francés. Y muy cuestionada, Pedro, la gestión de la pandemia de la ministra Darias. Sí, hay varios editoriales que ponen en cuestión, sí, lo que está ocurriendo en el ministerio en las últimas semanas. Dice la razón en su editorial que es difícil entender que unas medidas decididas para proteger la salud puedan ser modificadas a conveniencia de la ministra de Sanidad. La propuesta que llega hoy, dice, la razón es un baratillo, una propuesta rebajada como si el coronavirus admitiera negociación. La vanguardia también lamenta que ahora que las cosas van mejor, con más gente vacunada, con menos contagios, con menos presión en los hospitales, justo ahora Sanidad esté sumando tropiezos uno detrás de otro que no contribuyen a apuntalar la esperanza en el futuro inmediato. Da la sensación, dice la vanguardia, de que las políticas sanitarias están sometidas a vaivenes y que carecen de solidez. Resulta desalentador, escribe El Mundo en su editorial, que tras casi año y medio de pandemia, el gobierno siga dando muestras de sectarismo, de incompetencia y de incapacidad. Y un poco en la línea de denunciar los errores que se están cometiendo, las lagunas que no se han cubierto, el país destaca que España llega al verano sin haber preparado un plan para vacunar a los desplazados, y es exactamente así porque se está discutiendo ahora, en el mes de junio. El país recuerda que administrar en una comunidad que no es la de residencia la segunda dosis, provoca problemas logísticos. Y recuerda que la consejera de la Comunidad Valenciana de Salud, donde ya se vacuna a los desplazados, pide reciprocidad y que el gobierno lo tenga en cuenta para el reparto de dosis. Y también en Estados Unidos se presta mucha atención al frenazo de la vacunación, al ritmo de vacunación que podría truncar los planes de Joe Biden para lograr el 70% de la población vacunada el próximo 4 de julio. Por ello ha puesto una de sus principales herramientas en marcha a su propia esposa, la primera dama Jill Biden, que se plantó el domingo con el servicio secreto y con Anthony Fauci en un centro de vacunación en Harlem para animar a la población afroamericana y a los hispanos principalmente a vacunarse. Y en el Guardian hablan sobre cómo San Francisco se puede convertir ya en la primera ciudad de Estados Unidos que no logrará, sino que habría logrado ya la inmunidad del grupo. Apenas se presentan 13 casos al día, la escasa expansión del virus se debería a que el 80% de la población local está vacunada ya contra el coronavirus. El país abre con la caída global de miles de páginas que dice alerta sobre la fragilidad de Internet. Este periódico da, digamos, tres elementos que provocan esa alarma. Los servicios en la nube muy complejos, muy poca competencia en sectores críticos y un proceso de digitalización acelerada por la pandemia. Escribe precisamente en este periódico Marta Peirano, la periodista sobre ese asunto. Dice, hay que preguntarse, ¿qué significa la libertad de prensa? Cuando un solo y presunto fallo en una empresa privada y lejana puede cerrar decenas de medios sin explicación alguna. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Vamos a ampliar el titular que les ofrecíamos al inicio de este tramo a las siete y media con el director de Carrusel, Dani Garrido. ¿Estás ahí? Aquí seguimos. Aquí estás, Dani. Mira, lo supimos ya de madrugada. Diego Llorente, segundo positivo entre los seleccionados para disputar la Eurocopa de fútbol. Y como tú decías en ese momento, ¿no? Que la burbuja parece que no es tal burbuja y ahí se ha tenido que poner en marcha una burbuja paralela. Claro, se está complicando la situación. El lunes vamos a debutar contra Suecia. Ambas selecciones, como decíamos antes, tienen dos positivos. Por cierto, uno de ellos es Kulusevski, que es uno de los mejores jugadores suecos. Ayer dio positivo Llorente, que juega en el Litz, según Abusquet. Y hubo incertidumbre incluso por otro caso, por un resultado no concluyente, pero afortunadamente no era positivo. Vamos a ver si se para esa línea de transmisión o aparece más en los siguientes días. Va a haber más pruebas hoy, todos los días, en realidad. Y además, Ángels, mientras se analizaba los datos médicos, jugaba a la Sub-21 representando a la absoluta. España ganó 4-0. Marcaron Guillermo, Brahim, Miranda y Puado. Y ante la posibilidad de que haya brote, hay seis jugadores ya entrenando al margen, que son Kepa, Albiol, Fornal, Soler, Bryce y Rodrigo Moreno. Y varios chicos de la Sub-21 que todavía no se conoce quiénes van a ser, seguramente se tengan que quedar. Así que hay incertidumbre. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el asunto. Porque otra cosa ahora mismo no se puede hacer y no se puede imaginar. No son nada tranquilizadoras las palabras de Rubiales. Lo escuchábamos antes, ¿no? Da por hecho casi de que va a haber más casos. Claro, es que en vestuarios de primera edición tenemos precedentes durante la liga de la comunicación de un positivo. A los tres días otro par de ellos, luego otro. También es verdad que hay veces que se corta muy rápido. Pero es que es difícil. Lo vemos no ya en el fútbol, sino en cualquier empresa, en cualquier situación de la vida, grupo de amigos. Así que, bueno, la burbuja es muy relativa porque trabajan entre ellos. Y todo esto en medio de la polémica sobre si se vacunan o no. Que cuanto más tarde en llegar la decisión, más tarde se van a vacunar, más tarde va a llegar la inmunidad. Sí, el día arranca hoy por hoy con las declaraciones de Uribe, ministro de Cultura y Deporte, diciéndote que era partidario de la vacunación de los jugadores. El señor José Manuel Franco se mostró también a favor, que es el presidente del CSD, pero claro, esa comisión de sanidad pública no se pronuncia y queda en manos del Consejo Interterritorial. Hay mucho debate, al margen de si hay que vacunarles o no. Si se hace, imaginemos el viernes, ¿de qué les sirve si aún no han generado inmunidad hasta los diez días? Y se debuta el lunes. Después, si te vacunas el viernes y tienes malestar uno o dos días, que le ocurre a cualquier persona, aunque seas el más fuerte o la más fuerte del mundo, ¿cómo llegas al partido de lunes físicamente? Hay muchas dudas. Es decir, es un debate bastante profundo. Claro, y es que además, es que cuanto más tarden, más tardarán en llegar la inmunidad y se pueden dar casos de contagiados, incluso vacunados, porque pueden estar ya incubando el virus. Mira lo que le pasó a Jon Ram, que está vacunado con Janssen, el jugador de golf, y de repente le dicen para el torneo, te tienes que ir, eres líder, pues que ha sido positivo. Bueno, veremos cómo termina esto. Y la papeleta la tiene el Consejo Interterritorial. Dani, gracias. Un abrazo. Beso. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels, y buenos días a todos. Un momentico, que tengo aquí un transistor. Voy a ver qué están haciendo en las otras radios. Un momento. El indulto a los presos del Cruces y la presunta regulariza. Otra emisora. Junqueras decía que el indulto se lo podían meter. Cambio de emisora. Que el gobierno de Sánchez indulte significa, lógicamente, cambio, cambio de emisora. No saldrá gratis a este indulto. Este indulto no saldrá gratis. Cambio, cambio de emisora. Hombre. Música. En Radio Clásica acabamos de escuchar el concierto para violín en la menor BWV 1041 de Johann Sebastian Bach. Menos mal. Ahora vamos a hablar en Radio Clásica de los indultos del Cruces. No. Los indultos a los Cruces. Madre de Dios. Ollentes, ¿os acordáis de cuando en la radio se hablaba de varios temas? Marco Antonio Aguirre. Cadena Serra. Hola, muy buenos días. En este país todo lo que tiene que ver con el fútbol ya saben que se convierte en un debate nacional. Ahora, a tres días de que empiece la Eurocopa y a seis días del primer partido de la selección española el debate ya no está en la lista de convocados sino en si los jugadores deben o no recibir la vacuna contra el coronavirus. Añadan a esto que esta noche se ha conocido un segundo positivo, Diego Llorente, que se suma al de Busquets. Hay argumentos a favor y en contra de la vacunación. A favor, la tesis del ministro de Deportes que dice que deben recibir la vacuna porque representan a España. En contra, porque ellos sí y otros colectivos vulnerables no y aquí la lista de colectivos sería larguísima. El debate puede ser eterno pero en el que no hay debate es que en la gestión de esto se está haciendo de la peor manera posible dando una imagen constante de improvisación que está a punto de convertirse en chapuza. La decisión sobre si los jugadores deben o no recibir la vacuna debería haberse tomado mucho antes para que una vez conocidos los convocados y de eso hace ya dos semanas y media si la decisión hubiera sido vacunarles hubieran recibido sus dosis inmediatamente. Tomar la decisión ahora, una vez conocido el primer positivo y a punto de empezar la competición tiene difícil explicación pero es que además la inmunización no es inmediata vacunarles ahora no evita el riesgo de nuevos positivos. La decisión se ha trasladado al Comité Interterritorial de esta tarde después de que ayer la Comisión de Salud Pública dijera que no es de su competencia así que en la reunión de esta tarde dos polémicas sobre la mesa la vacuna de la selección y la nueva propuesta de restricciones de sanidad después de la marcha tras obligada por la oposición de algunas comunidades y la solución a la una y a la otra polémica es más política que sanitaria. Así que vamos a empezar por lo más reciente que es el positivo de Llorente que conocíamos anoche Ese es un mal de Busquets el pasado domingo y empieza a preocupar ya en la federación porque la burbuja no es tan cerrada como se presuponía en un principio se teme que puedan aparecer más casos entre los de la lista original que ahora son 22 y se quedan entrenando en solitario se crea una burbuja paralela con los 6 llamados por Luis Enrique el lunes más los 6 o 7 de la Sub-21 que se le sumarán tras el partido de ayer y que estarán a la espera de que tengan que entrar o no en la lista definitiva y todo esto a solo 6 días del debut en la Eurocopa contra Suecia. Hubo malestar ayer entre los técnicos que forman la Comisión de Salud Pública porque quisieran trasladarles a ellos esa decisión sobre las vacunas de los jugadores el debate se traslada pues al interterritorial de esta tarde Sastre, buenos días Buenos días Barceló esa reunión que va a medir la capacidad del gobierno para recomponer el consenso va a ser una de las noticias de este miércoles que empieza un miércoles muy político por lo demás por la sesión de control que en menos de una hora va a empezar en el Congreso Antes de ir con todo eso vamos con el tiempo que empieza a dejarnos temperaturas extremas Jordi Así es esta tarde como ayer máximas de 35 a 40 grados en el Valle del Ebro también en la Comunidad de Madrid gran parte de Extremadura y de Castilla-La Mancha y sobre todo en el Valle del Guadalquivir donde se darán las máximas cercanas a los 40 grados se añade a esta lista de calor sofocante Canarias donde se superarán los 35 con momentos de viento fuerte igualmente tiempo veraniego en el resto del país y durante la tarde después de hacer mucho sol tormentas en el norte de Cataluña y al sur de la Ibérica Es indigno de gobernar nuestro país quien utiliza los indultos para librar de la cárcel a quienes han sido condenados por sedición eso se llama traición a España señora Calvo Es el empeño continuo de llevar a la política española en el peor momento de una pandemia al desbarre total Este cruce de ayer entre la senadora del PP Salomé Pradas y Carmen Calvo nos sitúa el mapa político en mitad de esta semana que se proyecta hacia el domingo con la manifestación que unirá a la derecha en la plaza de Colón en contra de los indultos En estos días han cambiado las coordenadas de una manera que los partidos no preveían sobre todo por la carta de Oriol Junqueras El gobierno que admite que va a tener que explicar bien su decisión se entrega a ello a preparar el terreno Comprendemos perfectamente que haya personas que tengan reparos para perdonar o para dar paso en relación con nuestros acercamientos después de la conmoción lo que está haciendo este gobierno es lo mejor para el conjunto de los catalanes para el conjunto de los españoles y por tanto para las generaciones más jóvenes En el PP Pablo Casado mantiene que va a ir a Colón aunque muchos de sus presidentes autonómicos le dejan solo le queda el apoyo de Ayuso Con Vox ya nos entendemos en los parlamentos y en algunos gobiernos luego yo no tengo ningún problema en si nos cruzamos y hacernos una foto pero tampoco le queda el apoyo de Aznar Sabes decir que no a los indultos que se pueden proponer que son una invitación a la debilidad del Estado y al suicidio político de la nación española Pero se han cambiado las coordenadas en lo que va de semana ha sido sobre todo para el independentismo catalán ahora que Junqueras dice que se aparta de la vía unilateral sus socios de la CUP amenazan con retirarle el apoyo Te lo hemos dicho a la carta al señor Junqueras no se puede renunciar a ninguna vía porque el gobierno español Y sus socios de Junts presionan en otra carta Jordi Sánchez le dice a Junqueras que no es bueno tutelar al presidente Aragones Recuerda que fue Esquerra la que empujó a la declaración de independencia con aquel tuit de las 155 monedas de plata aquel tuit de Rufián y en resumen dejan el aire la pregunta de si ahora que Esquerra es el partido que preside es también o no el partido que lidera Junqueras es quien ha dado el giro en los primeros días del nuevo gobierno así que la pregunta Nuria Pujadas buen día es la situación en la que queda Aragonés y el margen que va a tener en el diálogo con el gobierno estos primeros días son los que pondrán a prueba al presidente Aragonés y la apuesta estratégica de los republicanos pactada en el acuerdo de gobierno conjunta incluso con la CUP de intentar el diálogo con Moncloa con este margen de dos años y va a empezar con las citas de los próximos días reunión de Aragonés con Pedro Sánchez y con la próxima cita también de la mesa de diálogo Fuentes de Esquerra rebajan la respuesta de Jordi Sánchez a las discrepancias entre partidos que ya no esconden y mantienen que quien tiene la última palabra es el presidente mientras tanto la nueva portavoz del gobierno que se estrenó ayer y que tiene el trabajo de trasladar la opinión de los dos partidos sin entrar en polémica se limitaba a asegurar que la solución consensuada por todo el gobierno pasa por la amnistía y la autodeterminación pero también por el diálogo permanente todo ese clima se medirá desde las 9 en el Congreso en la sesión de control en la que no estará hoy Pedro Sánchez Carolina Gómez buenos días buenos días quería rinconar Casado al gobierno con los indultos como previa de la foto de Colón pero llega el PP un poco desinflado a la sesión de control tras el gesto de Junqueras renunciando a la unilateralidad y el descuelgue de los varones moderados de la manifestación de Colón no está Pedro Sánchez de viaje oficial en Argentina que se libra así de enfrentarse a la oposición y de responder sobre los indultos que algunos socialistas tampoco comparten Casado no pregunta hoy pero estará sentado en el Congreso donde también va a tener que escuchar probablemente reproches por corrupción tras acreditar la Audiencia Nacional la Caja B del PP y la imputación de Cospedal en Kitchen corrupción e indultos son los dos hitos sobre los que va a girar todo esta mañana tanto es así que hoy no hay registrada ni una sola pregunta para las económicas Calviño o María Jesús Montero y hay todavía otro asunto más que se va cruzando en la agenda política tan intensa de esta semana y que también nos proyecta hacia ese día hacia el domingo son las primarias del PSOE en Andalucía a partir de las ocho y media vamos a entrevistar aquí en hoy por hoy a uno de sus candidatos que es Juan Espadas Anoche se produjo el único debate entre los aspirantes y donde se vio ya que uno de los asuntos por los que polemizan es la autonomía que van a tener respecto a Ferraz Elena Carazo buenos días Buenos días Ángel si debate en el que no hubo cuerpo a cuerpo porque la secretaria general del partido Susana Díaz no quiso entrar en los reproches que le planteaba el alcalde de Sevilla Juan Espadas por ejemplo la pérdida de votos que el PSOE andaluz ha recabado en los últimos años o la soledad que el partido dice ha dejado a sus alcaldes porque Moreno Bonilla que recibía fondos del Estado no transfirió ni un solo recurso para la emergencia social que hemos sufrido los ayuntamientos en ese sentido también tengo que decirte Susana que hemos estado bastante desatendidos del propio partido bueno yo creo que ahora no es momento de reproche y vamos a debatir en positivo que es lo que la gente espera de nosotros Díaz se mantuvo firme en su discurso de toda la campaña que su proyecto se hace en positivo con ilusión y en libertad libertad que pide tengan los militantes el domingo al ir a votar para entre otras cosas tener un partido autónomo respecto a Ferraz de Espadas cree que hace falta un cambio para un tiempo político distinto el catedrático Luis Ángel Hierro el tercero Eliza se reivindicó como el candidato de las bases y pidió que se haga valer el papel de Andalucía en el Estado pues aún en Andalucía la tensión está en el Ayuntamiento de Granada por la tensión entre Ciudadanos y el PP en realidad entre Ciudadanos y Ciudadanos también sí porque el alcalde que es de ese partido Luis Salvador se ha quedado prácticamente solo los concejales del PP han dimitido también dos de su partido de Ciudadanos le queda pues el apoyo de dos ediles pero él dice que aguanta la pregunta es cómo puede afectar esto a la coalición entre las dos formaciones en la Junta de momento el portavoz andaluz Elías Bendodo insiste en que agotarán la legislatura El pacto goza de muy buena salud mire este gobierno del partido por el Ciudadanos con el apoyo externo de Vox se lleva intentando desestabilizar desde antes que echar a rodar y llevamos dos años y medio de legislatura y ya le digo que la vocación clara es agotarla Intento buscar siempre el consenso es verdad que últimamente no voy a decir que está imposible porque esta ministra va a buscar siempre con mano tendida el consenso pero cada vez es más complicado Les contamos ayer hasta ahora el documento que Sanidad va a llevar esta tarde al Consejo Interterritorial en el que después de toda la polémica y del revés de la Audiencia Nacional renuncia a proponer restricciones para la hostelería Se esperan decisiones concretas de la reunión de hoy empezando por esa que destacábamos al empezar si hay que vacunar o no a los jugadores de la selección Ayer la Comisión de Salud Pública ya dijo con bastante enfado por cierto que eso no tocaba acordarlo allí Lo que se va a medir sobre todo esta tarde es si el ministerio es capaz de rehacer ese consenso Mario Lalorido buenos días Buenos días Ese es el reto que tiene hoy la ministra Se verá las caras con los consejeros autonómicos tras una semana de bronca vaivenes y rectificación el papel con la nueva propuesta de la ministra Darias deja en blanco como contamos ayer las restricciones para bares y restaurantes así que serán las comunidades autónomas las que decidan cómo hacen la desescalada del verano en función de la incidencia de la pandemia y del avance de la vacunación en sus territorios la ministra Darias sabe que ya no puede haber imposiciones ni invasión de competencias en la nueva hoja de ruta al consejo interterritorial lleva la ministra la última polémica tendrán que decidir las comunidades autónomas sobre la vacunación de los jugadores de la selección española después de que ayer como decís se negara a aprobarla a la comisión de salud pública en medio de fuertes críticas porque sus técnicos consideran que no es su competencia y creen además que esta excepción no cabe dentro de la estrategia nacional de vacunación y es posible antes que se empiece a hablar también esta tarde en el consejo de la necesidad de unos criterios comunes para vacunar a los veraneantes desplazados Mariola gracias a ti hasta luego España por cierto ha registrado la cifra de contagios más baja desde agosto y hay ya más de 20 millones de personas vacunadas con al menos una dosis Juan de la Cierva es una de las figuras más relevantes en la ingeniería española inventó el autogiro fue un aviador famoso en los años 30 incluso hay un premio nacional de investigación que lleva su nombre en realidad que llevaba su nombre y esa es la noticia que les contamos ahora en la SER el gobierno va a retirar su nombre a esa distinción por la colaboración de este ingeniero con el franquismo el aeropuerto de Murcia iba a llamarse Juan de la Cierva pero no va a ser así por los informes de la Secretaría de Memoria Democrática que lo vinculan con el lanzamiento franquista bueno en virtud de esos informes el gobierno va a retirar también su nombre de los premios de investigación que de hecho van a dejar de estar asociados a figuras ilustres de la ciencia todos hombres por cierto de la Cierva no es el único que se retira se retiran todos a de la Molina los premios nacionales de investigación dejarán de llevar nombres de científicos ilustres el de Santiago Ramón y Cajal Gregorio Marañón o Juan de la Cierva entre otros la decisión del Ministerio de Ciencia de eliminarlos llega después de que otro ministerio el de Fomento haya vetado a uno de ellos a Juan de la Cierva inventor del autogiro para dar nombre al aeropuerto de Murcia porque vulneraría la ley de memoria histórica Fomento basa su decisión en un informe encargado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que vincula al inventor murciano con el intento de golpe de Estado de 1936 un portavoz del Ministerio de Ciencia ha asegurado a la SER que llevaban tiempo pensando en cambiar la denominación de los premios entre otras cosas porque son todos de hombres aunque reconoce que la decisión de Fomento sobre Juan de la Cierva ha influido y que son sensibles a las actuaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en nombre del ingeniero uno de los más importantes del siglo XX y una figura de relevancia mundial va a desaparecer también de unas ayudas postdoctorales que concede el departamento de Pedro Duque Hay un dato controvertido del que se viene hablando mucho desde ayer y que verán esta mañana en varias portadas y es relevante por lo que implica y por quién lo da Es ese cálculo que hizo el Banco de España sobre lo que a su juicio generó la subida del salario mínimo interprofesional más añade señalar el impacto positivo que tuvo esa medida en la equidad en España en la igualdad el regulador cuantificaba el coste en 100.000 empleos El gobierno y los sindicatos lo leen sin embargo de otra manera El Banco de España concluye que la subida del 22% del SMI en 2019 produjo unas pérdidas de empleo neto causadas más por los puestos que no se crearon que por los trabajos destruidos de entre el 0,6% y el 1,1% del empleo que traducido a números sería entre 96.000 y 178.000 puestos Gobierno y sindicatos subrayan que los efectos del SMI son otros también Yolanda Díaz ministra Carlos Martín Comisiones Y nos habla por primera vez el Banco de España de equidad y de factores que como dice él no son competentes de este informe pero son muy relevantes para la vida de la gente Es de interés señalar que la subida genera un aumento de 2.000 millones de la masa salarial y que se traduce en su práctica totalidad en consumo y en creación de empleo que también habría que tener en cuenta Desde los sindicatos piden también al banco que no interfiera con materias como esta sometidas ahora a diálogo político y social Tuvo ayer una caída de internet un apagón que dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema Hay miles de páginas web y se genera contenido que seríamos incapaces de ver en varias vidas pero al final todo pasa por muy pocas manos La mayoría de los sitios dependen de unos pocos proveedores Ayer cayó una de esas empresas Fastly lo que dejó sin acceso a algunas de las páginas y redes más relevantes durante 59 minutos La compañía dice que fue un error En todo caso la fragilidad de internet en esta época de teletrabajo y de consumo virtual está en varios análisis de la prensa internacional esta mañana Bayo Sí, el Guardian cree que el apagón debería servir para todos como una llamada de atención La infraestructura de internet está demasiado centralizada y necesita una reparación urgente La revista especializada Wired habla de Fastly de esa desconocida empresa dedicada a acelerar el ritmo de nuestra navegación un recordatorio su caída de lo frágil que es internet y de cómo está concentrada en muy pocas manos Es asombroso que una pequeña pieza del inmerso engranaje que mueve la red pueda causar una caída tan masiva asegura un analista tecnológico en el Financial Times en la CNN cuya web también estuvo afectada Otro analista hablaba del efecto dominó que tumbaba la web tras otra web y que sucede cada vez más a menos José Luis Ayllón ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días ¿Vienes con espíritu de concordia? Absolutamente Vale, Nacho Corredor ¿Tú también? Buenos días Buenos días Yo siempre y con Ayllón y Ramoneda más ganas todavía Pues Ramoneda ¿Qué vas a decir tú? Buenos días Sin duda Buenos días Este domingo se celebran primarias en el PSOE de Andalucía es la federación más importante de los socialistas tres candidatos Luis Ángel Hierro Susana Díaz y Juan Espadas alcalde de Sevilla al que saludamos en este momento Juan Espadas Alcalde Muy buenos días Muy buenos días Ángels ¿Qué tal? Muy bien Ayer se celebró el único debate entre los candidatos a estas primarias ¿Cómo fue? ¿Qué balance hace usted de lo que pasó? Bueno, yo creo que yo satisfecho en lo personal creo que conseguimos plantear nuestras propuestas y sobre todo creo que fue un debate respetuoso como debe ser entre compañeros y creo que aportó ideas sobre todo para diferenciar cuál era el planteamiento de cada candidatura Está notando la militancia movilizada interesada por este proceso de primarias Pues bastante Ángels porque yo creo que el contacto que estamos haciendo en cada rincón del territorio es de ganas de ganas de volver a abrir las casas del pueblo como se ha producido de volver a hablar del PSOE de propuestas pero sobre todo de parar esa tendencia que bueno pues aparecen las encuestas de consolidación de la derecha en Andalucía y que solo puede hacerse si el PSOE se pone las pilas y evidentemente opta por un proyecto de cambio por un proyecto que vuelva a ilusionar y a unir al partido Alcalde es usted el candidato de Ferraz Esa ha sido la pregunta de toda la campaña mire yo soy el candidato que se presenta con plena autonomía desde Andalucía no soy de nadie ni de Ferraz ni de San Vicente porque ya sabes son dos sedes del partido San Vicente es donde está la sede del Partido Socialista en Sevilla claro efectivamente y en ese sentido creo que además dudar de eso es sencillamente seguir en la dinámica que pretende en este caso la candidata Susana Díaz de continua confrontación con Ferraz yo creo que ya ha llegado el momento de que el PSOE de Andalucía pase página de la confrontación muy personalista de unas primarias anteriores porque ahora se trata de hablar del partido se trata de hablar de un proyecto de equipo y dejar de una vez por todas las veleidades personales porque al final nos estamos jugando el interés de Andalucía y las propuestas y el proyecto de gobierno que podemos presentarle a los andaluces yo creo que eso es lo más serio y dejar de hablar aquí de candidatos de uno y de otro eso lo decidirá el 13 de junio la militancia si pero alcalde se la ponga quien se la ponga la etiqueta la etiqueta la lleva y usted me decía es la pregunta que me hacen siempre es evidente usted piensa que esta etiqueta le perjudica no si es que sencillamente no me siento con esa etiqueta así se lo digo claramente esa es la etiqueta que una candidata en este caso Susana quiere ponerme porque le interesa confrontar con Pedro Sánchez pero a mí no me interesa la confrontación de Susana Díaz a mí me interesa un proyecto de cambio para Andalucía a mí me interesa demostrar que si presentamos el mismo proyecto de continuidad en este caso pues un proyecto que ha terminado un ciclo político a mi juicio y que debe dar paso a otro también en un cambio de estilo político en lo interno y en lo externo no en lo interno porque creo que la militancia se le ha debido escuchar más se le ha debido tener en cuenta a la hora de tomar decisiones y en lo externo porque hace tiempo que no conectamos con la sociedad con las propuestas que nos demandan y también con un cierto nivel de autocrítica y humildad mayor del que se ha tenido yo creo que solo por ese camino podemos recuperar la confianza de los andaluces y es en el que estoy no soy de nadie soy de la militancia que quiera votarme el 13 de junio y de todo el partido el día 14 porque esto solo se gana si volvemos a convertir al PSOE en un partido unido Alcalde cuando usted dice o acusa a Susana Díaz de ser la candidata favorita de la derecha ¿a qué se refiere? No, yo no he dicho que sea la candidata favorita he dicho que la derecha sabe que es lo que más le interesa respecto al resultado Bueno, me lo está diciendo de otra manera Alcalde me lo dice de otra manera No, hombre, no yo sé que cualquiera de los que ganemos el 13 de junio somos socialistas y evidentemente la derecha sabe perfectamente que si eso descarga las pilas y vamos todos juntos a una pues volveremos a recuperar la confianza mayoritaria pero también sé y los datos de la encuesta así lo manifiestan que ahora mismo quien lidera en este caso el PSOE de Andalucía pues el Partido Popular le tiene tomada la medida ¿no? y por otra parte también pues de alguna forma como ocurre en política a veces de forma injusta cuando alguien trata de hacer oposición como ocurre ahora por parte de Susana Díaz pues permanentemente se le recuerda aquello o lo otro que dejó sin hacer ¿no? y en nuestro caso en el caso de mi candidatura yo llevo 10 años fuera de la política andaluza concentrado en el Ayuntamiento de Sevilla como concejal primero y luego como alcalde y hice allí lo que ahora quiero hacer en Andalucía primero unir al partido y en segundo lugar ganarle a la derecha yo ya le gané a una gran mayoría absoluta del PP en Sevilla y eso es lo que quiero hacer pero sin que pase en este caso el PP por esa mayoría sino directamente en las próximas elecciones ¿no? De este proceso señor Espadas el PSOE de Andaluz saldrá más fracturado más dividido y si no es así ¿qué hará usted para recuperar si gana? ¿eh? para recuperar la unidad Mire, si de algo estoy seguro es que justamente eso no va a pasar es decir este proceso de primaria es el que está volviendo a unir a la militancia socialista pero porque la militancia socialista está harta justamente de enemistades personales ¿no? yo creo que ese es un elemento para mí capital en mi candidatura es la de la reconciliación de compañeros y compañeras que votamos a compañeros a Pedro Sánchez o a Susana Díaz y en esta candidatura estamos todos y estamos generando un proyecto nuevo y lo que no queremos son más discusiones y más problemas entre nosotros queremos concentrarnos en la sociedad y dejar de hablar de unos y de otros por eso de verdad creo que esta es la del cierre definitivo de aquellas primarias de aquel 1 de octubre y de aquella página que creo que no es una página positiva del PSOE ¿no? ¿cómo se va a gestionar esa bicefalia que puede derivar de lo que pase el domingo en el caso que usted venza en el caso que usted gane Susana Díaz secretaria general hasta el congreso y usted como candidato pues con primero con la generosidad de compañeros que nos conocemos perfectamente bien Susana y yo hemos trabajado juntos y sabemos perfectamente cómo hay que hacer las cosas y segundo escuchando y aceptando la decisión de la militancia el candidato o candidata que gane el 13 de junio tiene que tener a todo el partido detrás y a todo el partido unido para conseguir ese objetivo por tanto a mí no me quedan dudas respecto a la compañera Susana Díaz y le digo por mi parte que haría exactamente lo mismo ¿no? yo creo que ha llegado la hora de pensar en el próximo gobierno de Andalucía y demostrar que tenemos la altura y los proyectos para hacer posible que vuelva a ser socialista ¿y usted optará la secretaría general del PSOE andaluz? sí, sí, claro evidentemente el partido socialista elige su nuevo liderazgo el 13 de junio y ese liderazgo nos debe llevar también a un congreso aunque cada uno tenga sus tiempos y tenga sus votaciones pero evidentemente presentaré mi candidatura si tengo el respaldo de la militancia el 13 de junio hay cierta sensación señor Espadas de que la victoria de Ayuso en Madrid el pésimo resultado del partido socialista aquí en Madrid de alguna manera está fortaleciendo las opciones del partido popular en el resto de territorios ¿teme una mayoría absoluta del PP cuando se celebren que ya veremos cuando las elecciones en Andalucía? bueno es verdad que ahora mismo hay una cierta foto de ese efecto de las elecciones en Madrid y de cuestiones polémicas que están en el debate nacional sin duda pero en cualquier caso yo creo que eso irá evolucionando también en función en el caso de Andalucía espero de la llegada de este nuevo proyecto político y por tanto del proceso de participación pública de la militancia y con la sociedad que quiero llevar a cabo a partir del 14 de junio si tengo la confianza nosotros no hemos arrancado aún esperamos la confianza de los militantes el día 13 y si es así ya le auguro yo que esas cifras de las encuestas irán bajando ¿cree que lo que ha pasado en Granada en la relación entre los dos socios de gobierno en el ayuntamiento Partido Popular y Ciudadanos que son los socios de gobierno también en la Junta de Andalucía puede trastocar los planes del presidente andaluz que de momento se mantiene firme en no adelantar las elecciones bueno en Granada vemos que al final bueno pues hace mucho tiempo que hay una coalición bastante artificial ¿no? con un alcalde con muy poco apoyo en número de concejales que sin embargo es alcalde de la ciudad frente a la mayoría que sacó el Partido Socialista eso hay que corregirlo pero serán los compañeros en definitiva los que articulen esa estrategia y por parte del PSOE yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es trabajar todos a uno para volver a conseguir la confianza de los andaluces y yo creo que lo conseguiremos ¿y la coalición en la Junta la ve fuerte? yo en estos momentos creo que Ciudadanos tiene un problema claro de fuga en este caso de personas hacia el Partido Popular ¿no? y eso como ha ocurrido y lo ve en el Ayuntamiento de Granada pues también en el gobierno de Andalucía se empieza a percibir en cualquier caso yo creo que Ciudadanos ahora mismo hay dos almas y tendrán que decidir si se ven gobernando con Vox o se ven en este caso secuestrados por Vox como ahora mismo está ocurriendo en el gobierno de Andalucía o deciden liberarse y ser un partido que de nuevo recupere su independencia su autonomía de criterio y desde luego una visión más progresista de lo que debe ser Andalucía ¿no? en ese sentido bueno pues me imagino que los meses que vengan en adelante no van a ser fáciles para esta fuerza política pero bueno yo no entro en la valoración y desde luego en lo que ocurra en otra organización que no sea la mía Habla de fuga de Ciudadanos hacia el PP ¿por qué cree que esa deserción de Ciudadanos no está haciendo aumentar o no se está yendo hacia el Partido Socialista? Hombre es evidente que el que gobierna en este caso es el Partido Popular por tanto en eso se produce algo humanamente entendible ¿no? que es ir hacia el partido que en estos momentos gobierna ¿no? yo creo que en fin Ciudadanos tiene que hacer su propio análisis y sobre todo en el futuro cuando termine esta legislatura cuando se convoquen elecciones decidir realmente cuál es su papel y con quién quiere estar porque lo que está claro es que el Partido Popular ya solo piensa gobernar aceptando las imposiciones de Vox y de la extrema derecha eso ha quedado claro ¿no? en lo que se conoce y en lo que no se conoce porque creo que iremos asistiendo probablemente a acuerdos que no se han hecho públicos entre el PP y Vox a la hora de establecer sus estrategias electorales ¿no? en ese sentido mire yo tengo muy claro cuál es el adversario del PSOE y no es otro que el Partido Popular así que por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que nuestro proyecto sea el que los andaluces definitivamente elijan Alcalde ¿hay que conceder indultos a los presos independentistas? bueno es una decisión que corresponde al Consejo de Ministros es una decisión política yo creo que jurídicamente bueno pues está claro que hay un informe que dice que no se dan esas condiciones pero la decisión es política ¿no? yo creo que el Consejo de Ministros tomará una decisión motivada que sobre todo intente como ya se ha dicho por parte de algún miembro del gobierno ayudar a la convivencia en Cataluña y a resolver esa fractura social que bueno pues desgraciadamente aún existe ¿no? confío confío en el criterio de los compañeros del gobierno y confío igualmente en que lo que se haga será lo mejor para el interés general de España y de Cataluña ¿pero usted forma parte de ese partido socialista que apoya la iniciativa de los indultos o ese partido socialista que critica la iniciativa de los indultos? no yo soy de los que respeta la decisión en función de quién le corresponde y el Consejo de Ministros creo que tiene suficiente por supuesto todo mi respeto y suficientes elementos respetar respetar no es lo mismo que compartir no pero mire es que la decisión ya es suficientemente compleja y políticamente además arriesgada y comprometida como para que encima bueno pues el gobierno no sienta el respaldo de su partido ¿no? yo puedo sencillamente pensar que bueno pues aquellos que han sido juzgados ¿no? y sentenciados pues han hecho bastante poco ¿no? por intentar al menos desde el punto de vista público pues demostrar que aquello fue un tremendo error ¿no? que puso en riesgo digamos la estabilidad de España ¿no? pero también entiendo que políticamente esa página ahora mismo sigue dejando una fractura social en Cataluña que hay que intentar resolver y por eso creo que políticamente el margen de maniobra que tiene el Consejo de Ministros lo puede emplear en esa dirección lo entiendo y lo respeto pero teme que la concesión de los indultos pueda perjudicarles al Partido Socialista ¿eh? pueda perjudicar electoralmente y en cada uno de sus territorios evidentemente es que esa es la diferencia de un gobierno serio y riguroso que piensa en este caso en España y de otro que pueda estar permanentemente haciendo cálculos electorales ¿no? y yo creo que ahí es donde se va a medir también la altura de visión de Estado ¿no? que nuestro partido ha tenido siempre y que desde luego no tengo la menor duda que tiene el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros Juan Espadas alcalde candidato a las primarias del Partido Socialista en Andalucía de este domingo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y suerte muchísimas gracias a vosotros Ángeles hasta luego que vaya muy bien Juan Espadas hoy en Hoy por Hoy mañana va a estar aquí también con nosotros la otra candidata Susana Díaz a partir de las 9 de la mañana le preguntaba por los indultos porque es evidentemente el tema político principal y va a estar muy presente en lo que va a empezar dentro de 12 minutos aproximadamente en el Congreso de los Diputados que es la sesión de control al gobierno Carolina Gómez buenos días ¿qué tal Ángeles? buenos días sin Pedro Sánchez que está de viaje a Argentina y con los indultos yo creo repasando un poco las preguntas siendo uno de los temas protagonistas si desde luego va a ser el asunto que monopolice la sesión de control no está esta mañana el presidente del gobierno como dices de viaje oficial en Latinoamérica así que va a ser la vicepresidenta Calvo la que responda a las principales preguntas de la oposición aunque no será la única PP, Vox y Ciudadanos van a interpelar también sobre los indultos a otros ministros como Campo y Zeta o incluso a la ministra de Defensa Margarita Robles la derecha ha preparado una ofensiva total pero es verdad que llega un poco desarmada tras esa carta de Junqueras renunciando a la vía unilateral y el desmarque de los varones moderados del Partido Popular de la foto de Colón vamos a ver también esta mañana Ángeles los mensajes que se lanzan los socios de gobierno en Cataluña Junts y Esquerra los de Puigdemont dijeron ayer aquí en el Congreso que ellos no se han movido ni un pelo y que los republicanos tienen que explicar si su hoja de ruta ha cambiado porque en el acuerdo de gobierno se pactó empieza como decimos a las 9 de la mañana con el cruce Carmen Calvo Cuca Gamarra le sigue la ministra de Trabajo Yolanda Díaz que es la única por cierto ministra económica que hoy responde a las preguntas de la oposición no hay ni una sola pregunta registrada para la vicepresidenta Calviño o para la ministra de Hacienda María Jesús Montera pues a partir de las 9 estaremos en directo en el Congreso de los Diputados Carolina gracias hasta ahora hasta luego veremos cuál es el tono de los enfrentamientos insistimos no va a estar el presidente del gobierno pero sí se va a preguntar por los indultos por ejemplo a la vicepresidenta primera a Carmen Calvo vamos a ver cuál es el tono hombre si tenemos que fijarnos en lo que pasó ayer en el Senado precisamente en un enfrentamiento entre Partido Popular entre la senadora Salome Pradas y la vicepresidenta Carmen Calvo podemos hacernos una idea de lo que puede pasar esta mañana a partir de las 9 es indigno de gobernar nuestro país quien utiliza los indultos para librar de la cárcel a quienes han sido condenados por sedición no se arrepienten y es más amenazan con volver a hacerlo y es indigno de gobernar España quien se pone del lado de quien ataca nuestra constitución y nuestro estado de derecho eso se llama traición a España señora Calvo su pregunta una de dos o es producto de la ignorancia de cómo funciona nuestro sistema o es el empeño continuo de llevar a la política española en el peor momento de una pandemia al desbarre total esto pasó ayer en el Senado veremos qué es lo que pasa dentro de 10 minutos en el Congreso de los Diputados en cualquier caso Ramón Edda en medio aparece esa carta de Junqueras después a partir cuando terminemos de dar en directo una parte de la sesión de control iremos a Cataluña para que nos cuenten cómo está el enfrentamiento entre los dos socios de gobierno con esa carta también de Jordi Sánchez que ha aparecido en las últimas horas pero la carta de Junqueras esa renuncia a la unilateralidad esa aceptación de los indultos que recordemos hace unos meses decía que no cambia el panorama sí efectivamente cambia el panorama yo creo que por una razón muy sencilla porque Junqueras y Pérez Aragonés y creo que buena parte del gobierno son conscientes de que la situación en Cataluña ha cambiado en estos tres años y es bastante fácil casi como quien dice yendo por la calle se nota se ha pasado una resaca muy dura una resaca de octubre de 2017 se ha pasado otra resaca durísima la de la pandemia y en este momento la situación en la que está la sociedad es la de buscar vías que favorezcan lo principal que es la reconstrucción social económica yo diría casi moral y personal y esto es lo que de alguna manera ha entendido su planteamiento Junqueras pero ya sabemos que esto de la política es una cosa muy complicada y que yo recuerdo siempre lo de Martín Villa cuidado por cuerpo a tierra que vienen los nuestros siempre el enemigo siempre el enemigo está en casa y parece mentira que un proyecto independentista que ha apelado tanto a grandes valores y a proyectos casi trascendentales pues que caiga en la más penosa de las de la política de casi casi de pellizco ¿no? ¿qué ha pasado? pues que Pere Aragonés se quejó durante mucho tiempo y fue uno de los obstáculos de la negociación la pretensión de Junts por Cataluña de poner a Puigdemont de algún modo como una autoridad por encima del presidente a través del Consejo de la República o lo que fuera y ahora resulta que sale inmediatamente Jordi Sánchez a decirle ahora el que está por encima de tú es Oriol Junqueras que bueno es un juego que es impropio de una situación grave como la que estamos que lo que pide es que en todas partes en el lado de las instituciones españolas del Estado en el lado de las instituciones catalanas se encuentren los puntos mínimos para hacer unos avances razonables en un momento que tenemos además una gran ventaja que en el frente de la oposición en Cataluña está el PSC y no está Ciudadanos que Ciudadanos estaba solo para quejarse y el PSC está tendiendo puentes que es una vía imprescindible por todas partes en cualquier caso más allá de esta carta de Jordi Sánchez de lo que está diciendo Junts por Cataluña es verdad que dentro de propia Esquerra Republicana uno nunca sabe cuál va a ser la última palabra de Esquerra Republicana porque va modulando insistimos hace unos meses decía lo que decía Junqueras y ahora dice esto va a ser esta la última palabra porque ayer veíamos como otros miembros del partido cuando se les preguntaba matizaban las palabras de Junqueras Sí hacían un poco un espadas sobre los indultos en la entrevista que acabas de hacer pero tiene su lógica es decir yo entiendo las declaraciones de espadas y entiendo las declaraciones de miembros de Esquerra Republicana es verdad que las palabras de Junqueras cambian un poco el panorama de los últimos comentarios que hemos hecho sobre el tema de los indultos pero al mismo tiempo agrandan la complejidad del problema porque si a mí que esto de los indultos como yo estoy muy en contra de ellos en términos digamos generales intento ir a analizar la utilidad de los mismos porque es lo que justificaría en términos políticos el conceder una medida que desde mi punto de vista es incorrecta adoptarla entonces claro en términos de utilidad el hecho de que Junqueras diga yo renuncio a la vía unilateral pues claro esto lo que genera automáticamente es decir oiga entonces ¿qué quiere decir que van ustedes a pactar cosas que no son unilaterales y esas cosas que no son unilaterales caben en nuestro ordenamiento jurídico es la primera pregunta la segunda pregunta que hay que hacerse los indultos van a ser iguales para todos es decir Jordi Sánchez que no le gusta lo que dice Junqueras va a tener el mismo indulto en el caso de que se conceda que el que el gobierno le conceda a Junqueras es una pregunta interesante desde el punto de vista político y también desde el punto de vista jurídico y última parte de mi reflexión si tú concedes unos indultos para apaciguar la situación política en Cataluña pero eres consciente de que hay una gran parte de los que hicieron lo que hicieron que dicen que lo volverían a hacer y además que ayer claramente dijeron no renunciamos a la confrontación la portavoz por ejemplo de Junts de Junts en el Congreso dijo el gesto de los indultos no va a resolver las ansias independentistas o los intentos independentistas entonces claro la utilidad queda un poco entredicho Nacho vas a tener un poco más de tiempo para preparar tu intervención porque si empiezas ahora no vas a tener tiempo de terminar con lo cual te voy a dejar vas a ser el primero en intervenir después de que hayamos escuchado las preguntas y las respuestas como mínimo a la vicepresidenta primera Carmen Calvo y también a la vicepresidenta tercera a Yolanda Díez que también va a ser interrogada tanto por el Partido Popular como por Vox recordemos que en esa sesión de control al gobierno no va a estar el presidente del gobierno que está de viaje en Latinoamérica pero que los indultos va a ser el tema central el tema principal en las preguntas y en las respuestas a punto de empezar la sesión de control al gobierno como decíamos hoy con la ausencia del presidente del gobierno de viaje en Argentina no va a haber pregunta no va a haber cara a cara entre Pablo Casado y el presidente del gobierno en la semana en la que va a estar los indultos muy presentes en esta sesión de control en la semana en la que va a terminar el domingo con esa concentración organizada por la derecha en la plaza de Colón de Madrid ausencia del presidente del gobierno y veíamos que ausencia de momento que todavía ahora no puedo verlo de todo iba a decir ausencia también de Pablo Casado pero ahora han vuelto a enfocar y no soy capaz de decir si está el líder del Partido Popular o no está sí que estaba previsto que fuera a acudir pero seguramente estará en cualquier caso no va a haber esa pregunta habitual con la que empieza siempre la sesión de control del líder del Partido Popular con el presidente del gobierno va a ser Cuca Gamarra la portavoz del Partido Popular la primera en preguntar y la primera en responder va a ser la vicepresidenta primera del gobierno sí que está Pablo Casado Sí, le vemos en sus caños acompañado de Cuca Gamarra que está a punto de preguntar Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Gracias presidenta Señora vicepresidenta sus indultos a los condenados por sedición y malversación nada tienen que ver con la convivencia en España sino con el bienestar de su gobierno al atropello de los indultos están añadiendo el insulto a unas justificaciones a cual más peregrina pero que es eso de comparar la justicia con la venganza o de decir que la mejor justicia es la peor política usted ha llegado a afirmar que van a conceder los indultos para contrapesar al Tribunal Supremo la carta de Junqueras que tanto les ha aliviado a ustedes lo que ha hecho ha sido inquietar todavía más a millones de catalanes y al resto de los españoles que lo que vemos es realmente preocupados como lo que se pretende es pasar de un referéndum ilegal unilateral a un referéndum pactado con ustedes al margen de la Constitución señora vicepresidenta no hay propósito de enmienda las cartas lo que son es la prueba de la perseverancia y los indultos lo que van a conseguir es que los condenados vuelvan a intentar delinquir usted sabe perfectamente que no se conforman no quieren el indulto quieren la amnistía también ustedes van a ceder a eso y por cierto ¿por qué acepta el gobierno como interlocutor oficial a un condenado por sedición y malversación? le pido que lo explique si es que puede esta última parte era la pregunta concreta que había registrado el Partido Popular primera intervención de Cuca Gamarra portavoz del PP sobre los indultos para quien no cambia nada la presencia lo que veníamos analizando antes de que se iniciara la sesión de control la presencia de esa carta la aparición de la carta de Oriol Junqueras en las últimas horas va a responder la vicepresidenta del gobierno gracias señora presidenta señora Gamarra la primera parte de la formulación de su pregunta imagino que es una anotación preventiva para lo que van a hacer ustedes el domingo allá cada quien y la parte final que es en la que formula usted la pregunta no voy a contestar a nada que no ha ocurrido o es que van a inventar ustedes el control preventivo también en esta cámara la primera parte de la pregunta es la que decía referencia precisamente a que no cambiaba nada la carta de Oriol Junqueras y la segunda parte era la mesa de diálogo que de momento no se ha convocada ni se saben los miembros que la van a configurar señora vicepresidenta quien calla otorga y mire en lo que yo le he afirmado en el inicio de mi pregunta coincidimos con muchos de esos 275.000 votantes socialistas que ya les han abandonado y les dieron la espalda el 4 de mayo en Madrid mire el referéndum pactado no es ninguna novedad lo que es es la coartada perfecta y todo el mundo sabe ya que la decisión la tienen ya tomada lo único a lo que están ustedes esperando es al momento perfecto por lo tanto no nos tomen por tontos y no nos tomen el pelo señora Calvo conteste a millones de catalanes no independentistas ¿admiten ustedes que hay represión? ¿admiten ustedes que hay presos políticos? ¿por qué no hablaron de indultos durante la campaña electoral de las elecciones generales y de las elecciones catalanas? los españoles lo que no quieren es una justicia que sea pisoteada por un gobierno no quieren un gobierno que se alíe con delincuentes y lo que no quieren es a un presidente del gobierno que iguala justicia con venganza si les queda un mínimo de dignidad respeten a los catalanes muchas gracias muchas gracias señora Gamarra se le acabó el tiempo a la portavoz del Partido Popular ha gastado el tiempo que tenía que tenía prescrito y ahora va a ser la vicepresidenta la que va a responder no cambian sus argumentos nada al Partido Popular con la vista puesta como decíamos en esa manifestación del domingo en Colón aplausos de Casado y de todos los diputados del PP a Gamarra su portavoz gracias señora presidenta señora Gamarra un par de cuestiones previas la mejor justicia no es siempre la mejor política no es una frase mía ojalá lo fuera es de un presidente de los Estados Unidos que tuvo que enfrentar una situación histórica muy importante búsquelo y verá como le resulta interesante otra cuestión previa no se preocupe los militantes de mi partido preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón preocúpese de ello que le va a ir mejor los días que le quedan de aquí al domingo señora Gamarra ¿sabe usted finalmente qué es lo que les pasa a ustedes al Partido Popular? España no necesita a Vox a la ultraderecha ya les tenemos a ustedes que van detrás de ellos ustedes no son alternativa ustedes no tienen ningún proyecto no tienen nada en lo alto de la mesa absolutamente nada por eso se van a la plaza de Colón en Madrid a seguir afrentando a Cataluña contra España y a España contra Cataluña a lo que ustedes han contribuido durante diez largos años este gobierno es el heredero de su desastre del desastre de su partido que intentamos resolver de manera constitucional y digna para el bien de este país no nos ayudan pero déjenos en esa responsabilidad con un poco de calma para la población de este país a la que ustedes se inquietan con su corrupción y con su bronca la plaza de Colón es la nadería la impotencia y por cierto valientes que son ustedes muy valientes recojan firmas en Cataluña miren a la cara a los catalanes a los independentistas y a los no independentistas mírenlos a la cara y díganle que tiene alguna salida para este país díganselo porque no la tiene le reprocha la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo al partido popular su falta de alternativas su falta de propuesta el no instalado en el partido popular en este caso a la negociación y al diálogo sin una alternativa y también recordándole todos aquellos varones del partido popular que han alegado cuestiones personales la mayoría de ellos para no estar presentes en la manifestación de Colón el domingo la frase por cierto la más estricta justicia no es la mejor política es de Abraham Lincoln gracias señora presidenta señora vicepresidenta Iván Espinosa de los Monteros preguntando también a Carmen Calvo primero la separación de poderes y segundo la limitación del poder la limitación señora vicepresidenta eso que a ustedes no les gusta mucho incluso el gobierno de España también tiene límites se los puso hace unos días el tribunal constitucional que respuesta a un recurso presentado por Vox le reprochó que el real decreto ley que aprovechaba para meter a Pablo Iglesias en el CNE esta semana ha sido también el turno de otro órgano jurídico el Consejo General Poder Judicial donde el pleno el pleno del consejo incluidos conservadores y progresistas ha subrayado que su ley de memoria democrática señora vicepresidenta la suya lesiona precisamente lo que dice Pender que son los derechos democráticos el derecho de reunión de asociación o de libertad ideológica de expresión lo más grave que recoge ese informe es la apelación que hacen ustedes precisamente al interés general para dejar en manos del gobierno decidir qué es democrático y qué no lo es que es lo más totalitario que se ha oído mucho tiempo interés general le recuerdo es lo que su gobierno apela ahora para justificar los indultos vergonzantes a los golpistas condenados como pago al apoyo del gobierno de Pedro Sánchez porque el gobierno de España no defiende el interés general de los españoles esta es la pregunta que formula la ultraderecha que formula Vox porque el gobierno no defiende el interés general de los españoles hablando también de los indultos gracias señora presidenta señor Espinosa de los Monteros casi siempre tengo que acabar metodológicamente pensando lo mismo el interés general es un concepto flexible indeterminado que la constitución atribuye en una parte muy importante al gobierno de España que lo aprecie cuando le indica que haga política la constitución se lo dice en un sitio y a un órgano que haga política el gobierno de España pero ¿sabe cuál es la situación? que el interés general del que usted habla no coincide con el de este gobierno para usted el interés general es una suerte de frases retrógradas vacuas sobre España que nada tienen que ver con lo que nosotros pensamos que es el interés general y que yo le voy a dar tres pinceladas casi 20 millones millones de compatriotas vacunados con doble o con una pauta las cifras de afiliación a la seguridad social y del paro extraordinarias y una movilización de recursos económicos para sacar adelante este país para nosotros esto es el interés general respuesta de Carmen Calvo a la pregunta que es recurrente la ha autorizado ya en alguna otra ocasión la ultraderecha sobre el interés general de los españoles vamos a ver cuál es la réplica que da Iván Espinosa de los Monteros señora vicepresidenta su gobierno lleva ya tres legislaturas en sólo tres años y si algo hemos aprendido es que a ustedes no desmueve el interés general sino el interés particular de Pedro Sánchez y no es otro y es precisamente ese interés el que ha permitido el interés particular de Pedro Sánchez el que se ha permitido a ustedes pactar hasta con el diablo que es lo mismo que decir pactar con Bill ustedes ya han hecho una política de acercamiento de los presos de ETA más sanguinarios al país vasco con el objetivo de irles liberando poco a poco después de transferir la materia de prisiones un auténtico insulto a las víctimas insulto al que se ha añadido encima la visita esta semana del presidente Sánchez al zurro de Artega Lara un insulto señora vicepresidenta a la memoria de las víctimas esa sí que es una memoria democrática esa sí que es una memoria histórica que merece la pena preservar y si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España ¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos a los condenados por sedición y malversación? porque el interés de Sánchez bien vale una mesa o un indulto o un referéndum o lo que haga falta mire no me extraña que Felipe González diga que se sienta huérfano no me extraña que Alfonso Guerra diga que los indultos son ilegales no me extraña que el señor Rubalcaba les advirtiera a ustedes contra la composición de un gobierno Frankenstein y no me extraña porque cada vez tienen ustedes a más españoles en contra usted hablaba de Colón este domingo en Colón lo van a ver español desde todos los colores políticos mostrando su rechazo a este gobierno el gobierno de España no ha indultado a ningún terrorista el gobierno de España no ha indultado a ningún miembro de ETA y luego la apelación a Rubalcaba que la ultraderecha esté apelando a Alfredo Pérez Rubalcaba bueno señora vicepresidenta primera del gobierno gracias señora presidenta señor Espinosa de los Monteros ustedes han traído la mentira a granel a la política española lo hacen con tal de fachatez que acaba usted de decir aquí imagino que constará en acta que hemos indultado asesinos le conmino a que diga quién y cuándo y dejen de mentir y de convulsionar a este país que está todavía atravesando una pandemia dejen de mentirle a los españoles dejen de inquietarles y sí le voy a hablar de víctimas y de memoria democrática de las que le tengo que recordar todos los miércoles algo de las familias de las mujeres asesinadas de las que ustedes se ponen a tres metros en las pancartas y no se les cae la cara de vergüenza ¿qué pasa con esas familias que le han asesinado a sus hijas a esos hijos a esos hermanos y hermanas de eso no se sienten ustedes compatriotas se lo voy a recordar cada miércoles hasta aquí este enfrentamiento entre Iván Espinosa de los Monteros de Vox con esa mentira que destacaba también la vicepresidenta el gobierno no ha indultado a ningún terrorista y ahora preguntas para la vicepresidenta tercera y va a empezar también preguntando el portavoz o el diputado del Partido Popular Teodoro García Egea para Yolanda Díaz señora Calvo valiente no es vender a la justicia por dos años de gobierno eso más bien es cobardía cobardía señores del gobierno hoy es un día muy especial hoy es el día de la Rioja pero también es el día de la región de Murcia y quiero felicitarles porque sé que tienen especial cariño a esta tierra señora Díaz para gobernar un país lo primero que hay que hacer es escucharlo y se lo digo porque el gobierno del que usted forma parte parece no haber aprendido todavía la lección además usted no tiene necesidad de mentir para justificar su gestión de recuerdo porque hace un tiempo usted mintió aquí en esta cámara que durante cinco años consecutivos el Partido Popular creó un medio millón de puestos de trabajo al año que se encadenaron 52 meses de incremento en la contratación indefinida que se puso en marcha un complemento de pensiones a las madres que ustedes eliminaron y que se desarrollaron los ERTE que a usted no se le cae de la boca pero le podría pedir que dijera siempre gracias al Partido Popular intente hacer algo útil por España y deje de manipular datos pasados entre el ocaso de Podemos y la fisura de esta parodia de unidad con la que han llegado a gobernar se distraen de lo que realmente está pasando en este país con las previsiones económicas actuales está fuera de toda lógica derogar la reforma laboral del Partido Popular por eso quisiera preguntarle de nuevo y aunque esto moleste a su compañera Calviño que hoy no ha venido le pido sinceridad ¿va a derogar usted la reforma laboral? esta es la pregunta para Yolanda Díaz ¿va a derogar usted ¿va a derogar este gobierno la reforma laboral? vamos a ver cuál es la respuesta señora vicepresidenta tercera del gobierno señoría gracias por su pregunta el gobierno de España derogará lo que tenga que derogar como ya hemos hecho y vamos a construir un nuevo marco de relaciones laborales que es lo que necesita nuestro país muy concisa la respuesta de Yolanda Díaz se reserva para la réplica a García Efea señor García Efea señora Díaz indultará a quien tenga que indultar derogará a quien tenga que derogar ya sabemos lo que van a hacer pero dígalo claro sean valientes o mienten a Europa o mienten a los españoles una de dos pero lo que está claro es que mienten miren iban a subir los impuestos a los ricos pero en la España de Sánchez poner la lavadora y planchar se han convertido en actividades de lujo su gobierno le sale carísimo a los españoles usted habla de concordia aunque confunda ser parte de un gobierno de retazos enfrentado y dividido con uno de unidad pero le digo una cosa señora ministra todo tiene un límite mientras ustedes hacen cálculos para quedarse en Moncloa un poco más el Partido Popular se posiciona como la primera opción política de los españoles y será Pablo Casado el que arregle este desaguisado por mucho que no lo acepten señores del gobierno en el fondo ustedes saben que ha empezado la cuenta atrás lo saben y espero que ustedes señora Díaz señora Calvo señores del gobierno que tanto defienden el diálogo la concordia y el consenso sepan aceptar que es España la que habla gracias existe todo en este cambio de ciclo que va a llevar a Pablo Casado a la Moncloa lo que ha hecho que haya sonado alguna carcajada por parte de la bancada del Partido Socialista señora vicepresidenta tercera del gobierno señoría lo que le sale caro a España es la corrupción que propició el Partido Popular en nuestro país y fíjese señor García Egea le voy a dar un dato para que usted hoy también lo coteje un dato de Eurostat usted sabe cuál fue el país que en el año 2012 destruyó en la Unión Europea más empleo se lo voy a decir yo España casi el 90% del empleo destruido escuche señor García Egea escuche que son datos oficiales casi el 90% de todo el empleo destruido en la Unión Europea se produjo cuando gobernaba el Partido Popular en el año 2012 señor García Egea sí señor García Egea usted puede seguir afirmando lo que quiera pero este dato de la destrucción del empleo tiene una causa y la causa se llama reforma laboral del Partido Popular que ha propiciado que España tuviera por primera vez se lo vuelva a decir la tasa de paro del 27% 6.278.000 parados en España de tal manera señor García Egea que su reforma laboral no lo digo yo lo ha dicho en esta cámara la señora Fátima Báñez no ha servido para crear empleo es más lo ha destruido ha servido para devaluar los salarios en nuestro país y para precarizar las relaciones laborales y ha servido también para algo más señor García Egea ya sé que no le interesa esto pero es así señor García Egea escuche sea educado escuche sea educado señor García Egea escuche ha causado una gran inseguridad jurídica el Tribunal Supremo tuvo en el año 2014 tumbó su propuesta de ultraactividad reforma laboral centenares de sentencias tumbaron su propuesta de preferencia del convenio de empresa y como sabe recientemente el Tribunal Supremo ha bueno pues nada más nada menos que tumbado la propuesta sobre la subcontratación señor García Egea es falso su reforma laboral ha causado daño en nuestro país y ustedes lamentablemente son la peor oposición que puede tener un gobierno en plena pandemia súmense a trabajar y desde luego bueno arrimen el hombro porque lo que está pasando en nuestro país es que estamos saliendo de la crisis en un tiempo récord a día de hoy tenemos ya la misma afiliación que antes la pandemia por tanto súmense señor muchas gracias esta ha sido la respuesta de la vicepresidenta tercera vamos a escuchar la pregunta y un trozo de la intervención de la vicepresidenta también a la respuesta que le vaya a dar a la diputada de Vox de la ultraderecha que va a intervenir ahora con la venia señora presidenta ministra buenos días cada vez que viene a esta cámara en sesión de control y tiene que responder al señor García Egea acaba hablando de la reforma laboral del Partido Popular no es la reforma laboral del Partido Laboral es su reforma laboral porque usted ministra comunista está gobernando con la reforma que aprobó el Partido Popular en el año 2012 y pudiendo haberla derogado la realidad es que no lo han hecho así que deje de hablar de la reforma laboral del Partido Popular y empiece a hablar en propia persona y en propia persona interviene como si fuera una diputada del Partido Popular asienten diputados del Partido Popular o del Partido Laboral es como una caricatura porque usted pese a que no me miraba durante la pasada sesión de control debió escucharme con mucho detenimiento a la vista de los hechos relevantes que se produjeron en los días inmediatamente posteriores de un lado el gobierno de España cambió su postura y si tan solo dos meses antes habían apoyado las retribuciones del nuevo presidente de CaixaBank en la Junta en la Junta del 14 de Maño después de que este grupo parlamentario respondiendo la vicepresidenta tercera a la pregunta que le había formulado la diputada de Vox durante la pandemia cuando la gente más lo necesitaba fueron el grupo que han interpuesto un recurso ante el Constitucional para impedir que se derogase el artículo 52 de que permitía despedir a trabajadores cuando estaban enfermos si por ustedes fuera señora Olona hoy hoy en plena pandemia estaríamos despidiendo a trabajadores enfermos esto es su propuesta política igual que su propuesta política señora Olona es desde luego votar en contra como la han hecho de los ERTE señora Olona siga con atención lo que hace la mesa de diálogo social y como le he dicho ya hace 15 días a los grupos de esta cámara rendiremos cuentas antes de diciembre la respuesta a Macarena Olona que además se ha erigido como portavoz del Partido Popular en la primera parte de su intervención como continuación de la pregunta que había formulado el portavoz Teodoro García Ejea vamos a dejar aquí de momento vamos a tener de fondo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados por si hay que ir en algún otro momento a la Cámara pero vamos a retomar el análisis sobre los indultos sobre la carta de Junqueras yo preguntaba antes cuando hablaba con Ramoneda y con Aillon ¿ha cambiado en algo el panorama? queda claro Nacho que para el Partido Popular la carta de Junqueras no cambia para nada el panorama yo os voy a cobrar lo mismo aunque lleve 55 minutos callado dos temas que quiero comentar lo que tú me estás preguntando de los indultos y aprovechando que ha hablado la Ministra de Trabajo también alguna cosa sobre el tema sobre el tema de los indultos a veces cuando uno participa en el debate público le pueden pasar una de las dos siguientes cosas no tener suficiente criterio sobre un tema y por tanto intentar eludirlo o tirarse a la piscina yo cuando no tengo criterio sobre un tema es cuando me hago el gracioso para despistar y luego cuando tienes un criterio sobre un tema muy consolidado pero ya lo has dicho todo y eso algo así me pasa con el tema de los indultos yo no así como tengo muchas dudas respecto a cómo acaba la resolución de esta crisis hacia dónde nos lleva esto tengo poca respecto a que para poder encararlo esta es una buena una buena decisión y además diría que yo celebro que el gobierno esté defendiendo con convicción y sin complejos una medida de estas características y además lo esté intentando hacer un planteamiento inclusivo yo celebro también que ayer la ministra portavoz expresara la comprensión lógica y evidente ante aquellas personas que tienen dudas respecto a esto sin embargo también asisto con cierta perplejidad a que quien no está de acuerdo a quien debería plantear una alternativa no lo haga exactamente con la misma convicción y sin complejos y en relación a la manifestación de Colón donde se pretende hacer un acto de autoafirmación en contra de esta decisión hombre algunas de las excusas que se han dado para no asistir son como llamativas Moreno Bonilla ha dicho que por cuestiones personales respetable Feijo ha dicho que porque tiene que ir a ver al Papa cosa importante respetable claro pero Mañueco ha dicho que porque hay fiestas en Salamanca con lo cual a mí me sorprende que algo tan relevante para el futuro de la historia de España se despeje digamos con tan poca convicción por parte de quien debería si no está de acuerdo plantear una alternativa y no lo hace y luego respecto al tema de la Ministra de Trabajo que se han hablado de algunas cuestiones y ayer al gobernador del Banco de España probablemente le pitaran los oídos porque fue noticia muchas de las cosas que dijo el Banco de España a través de un informe lo primero es una previa y creo que es importante también para entender la polémica o no y es que más de dos millones y medio de españoles son trabajadores pobres y que nos indica Cáritas que casi ocho millones de trabajadores tienen dificultad para hacer frente a los pagos cotidianos con lo cual también andemos con mucho cuidado cuando centramos todo el debate sobre si algo crea o destruye empleo pues el empleo es positivo en la medida en la que permite desarrollar un proyecto vital yo no estoy contento por poder trabajar si pudiera no lo necesitara no trabajaría yo estoy contento porque puedo desarrollar gracias al trabajo un proyecto vital no es el caso de todo el mundo porque en relación al informe habría algo que decir y en relación a lo que se dice que dice el informe también habría que decir algo el informe además del titular que hemos visto que hace unas estimaciones dice dos cosas que son importantes la primera es que cuando hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional tenemos que tener en cuenta otros impactos y otras consecuencias que tiene más allá de la creación o destrucción del trabajo que es más igualdad más equidad mayor capacidad de consumo luego por cierto el propio informe señala que la estimación que ellos mismos hacen sobre el impacto en la creación o destrucción de empleo del salario mínimo interprofesional se puede poner en cuestión con lo cual ellos mismos dudan pero en relación a lo que se dice que dice el informe no deja de ser llamativo que haya como dos reacciones a lo que ayer se publicó unos que dicen yo ya lo dije que son aquellos que estaban en contra de la medida del gobierno que desastre del gobierno este es el presidente del paro y luego también están los que dicen bueno esta institución neoliberal que otra cosa puede decir y sin embargo y por cerrarlo con la intervención de la ministra de trabajo creo que ayer la ministra de trabajo apuntó en la buena dirección creo y es evidente que es un activo del gobierno y que cuando se hace pedagogía las cosas se entienden que lo relevante de toda esta discusión es en qué medida la situación de más trabajadores es mejor como consecuencia de esa implantación y un millón y medio de trabajadores hoy tienen más capacidad de consumo un millón y medio de trabajadores tienen más posibilidad para desarrollar sus medios de vida Ayuno Ramonado si se quieren decir algo sobre esto me ha desviado el tema del debate como llevaba 55 minutos sin hablar voy a decidir yo de qué se habla ahora en cualquier caso volveré a los indultos porque está Pablo Tallón esperando ahí por la carta de Jordi Sánchez luego volveremos a los indultos por la parte del sector independentista pero sobre esto querías decir algo la verdad es que he utilizado muy bien el tiempo yo solo dos cosas solo dos cosas porque me parece muy bien argumentado está bien argumentado el tema de los indultos después hablamos del Banco de España primero el PP no tiene que plantear ninguna alternativa a nada en este tema la alternativa a la justicia son los indultos es decir el PP puede estar a favor o en contra de lo que ha planteado el gobierno pero el indulto es la alternativa y lo que al PP le preocupa es que la alternativa no le parece correcta sencillamente eso y sobre las ausencias y no ausencias lo que sería grave es que en el PP hubiera una distancia sobre el indulto a favor o el indulto en contra lo que está habiendo es una duda sobre asistir o no asistir a una concentración cosa que yo mismo manifiesto la persona que ha sido alcalde de Salamanca durante muchos años aunque ahora sea presidente de la comunidad autónoma que quiera ir a las celebraciones de su ciudad no me parece mal argumento pero fíjate una cosa la preocupación de este debate es que mientras en el PP la duda es si ir o no ir a la manifestación tengo la sensación de que en el Partido Socialista la duda es entre ir o no ir a las urnas el día que se convoquen elecciones y eso sí que debería preocupar al Partido Socialista es decir a mí me preocupan las discrepancias sobre los fondos mucho más que sobre las formas insistiendo en que fíjate te está hablando alguien que si yo pudiera decidir o si hubiera la dirección del Partido Popular seguramente me plantearía muchísimas dudas en asistir a esa manifestación pero insisto lo importante es que en un partido político la duda no sea sobre lo general sobre el fondo sobre la principal cuestión sino sobre cuestiones más formales y en eso creo que la distancia entre el PP y el PSOE en este momento es importante y debería preocupar mucho más a Ferraz quien no le va a ir a votar que quien no va a ir del PP a una manifestación el domingo Ramón no sé si quieres decir algo de momento estamos dando un paso interesante es decir en la convocatoria anterior de Colón apenas hubo dudas sobre la asistencia y fueron muy pocos los que se quedaron fuera del PP en esta sí en esta hay dudas bueno una señal un poco avanzamos avanzamos en qué dirección es que a mí me parece que la cuestión de los indultos hay que situarla en el terreno en el que es y no esperar más pero tampoco impedir un paso que puede llevarnos a la buena dirección qué es lo que qué es lo que hay que buscar primero sabemos que el conflicto existe y negarlo no sirve para nada y pretender que no se le puede dar reconocimiento que sólo se puede detener por vías represivas nos condena a una situación sin salida segundo qué es por tanto lo que hay que hacer devolver el conflicto al terreno de la política Felipe González que no sospechoso de simpatía con el independentismo ni de cosa que se le parezca dijo no hace mucho lo que pasa que sólo se utilizó la frase que decía que él en este momento no daría los insultos pero añadió una cosa muy importante que es que este problema político haya ido a parar la justicia es un desastre dijo la palabra desastre que lo ha utilizado hoy precisamente la vicepresidenta del gobierno bueno pues eso hay que salir de este desastre de haberlo transferido a la justicia que tiene muchos responsables tiene los evidentemente los responsables los líderes y los responsables del proceso independentista tiene responsables políticos de todo tipo pero tiene sobre todo un responsable que es el partido popular que gobernó durante cinco años del 2012 al 2017 y fue incapaz de encontrar una vía de solución política y de negociación que pudiera neutralizar de alguna manera las cosas y no sacarlas de la política y tenerlas que subrogar a la justicia y este es el problema que nos planteamos y en este terreno en el terreno de intentar volver a la política el reconocimiento el principio de reconocimiento mutuo que representa lo de los indultos y la aceptación de la vía unilateral no está en el orden del día es necesario que saldrá bien o saldrá mal yo no lo sé ni creo que lo sepa nadie hasta dónde se llegará yo creo que en este momento en la lógica en la dinámica de la sociedad catalana de este momento hay posibilidades de que la cosa funcione funcione como funcionan las cosas por la política no eternamente para aplazar la gravedad durante un tiempo bueno pues esto es lo que me parece y es así que hay que plantearlo y no en estos temas dramáticos de justicia o barbarie de patria o no patria todas estas cosas que no nos sacarán de este problema que existe Nacho voy a responder nueve minutos después a la pregunta que me hacías sobre si para vamos a ver una previa y es que el indulto es una medida legal constitucional y además en mi opinión en este caso es una opción legítima que se puede plantear el gobierno por cuestiones extra jurídicas y por cuestiones de utilidad pública y eso vale la pena compartirlo a la hora también de analizarlo me parece legítima esa opción y también me parece legítima defender que eso no sirve de nada yo estoy entre los que creo que sirven de algo y entre los que considero que la autorreafirmación de convicciones en la resolución de esta crisis no ha servido excesivamente de mucho y al PP sí que le exijo una alternativa en la medida en la que haga una enmienda a cómo se está resolviendo esta crisis entre otras cosas porque es un partido que no es colateral del sistema es un partido sistémico un partido importante un partido fundamental para nuestro país claro yo me cogía al y José Luis Ayón con acierto intentaba digamos ahondar por ahí a los argumentos que se daban para no ir a esa manifestación porque si de verdad hay quien cree que lo que está en futuro José María Marlo decía el suicidio de España hombre pues las fiestas de Salamanca no parecen una buena excusa para evitar el suicidio de España y por lo tanto lo que quiero poner en evidencia es que en el fondo España no está en un proceso de suicidio con esta medida y luego un último elemento justamente uno de los valores que tiene que el gobierno esté planteando en mi opinión tomar esta medida es que no está dirigida para contentar a los propios cosa que es inhabitual en política ni siquiera está del todo claro que esté dirigida para contentar a los adversarios no hay más que ver las reacciones del independentismo sino que es una apuesta política arriesgada desde luego escuchábamos en televisión hace unos segundos veía el titular de José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo con convicción esa posibilidad pero lo que sí que hay en los primeros síntomas es de que está dividiendo al independentismo de que le está generando contradicciones y que por fin se ha explicitado a través de un texto por parte de Junqueras lo que ya era evidente que es que se había renunciado a la unilateralidad hablábamos antes de las grietas que pueda estar abriendo en el independentismo la carta de Uriel Junqueras con el tema de los indultos de fondo no sé si se puede hablar de ruptura total porque hemos visto escenificaciones de estas grietas en muchas otras ocasiones porque en esta ocasión a la misiva que escribió Uriel Junqueras donde descartaba recordemos la vía unilateral y veía con buenos ojos los indultos le ha respondido en las últimas horas Jordi Sánchez que fuera líder de la ANC y que ahora mismo es el número 2 de Junts per Cataluña Pablo una carta en la que carga contra Junqueras y claro es muy curioso porque le acusa entre otras cosas de tutelar a l'actual president del gobierno de la Generalitat a Pere Aragonés Sí, total sabéis que a Esquerra Republicana se pasó toda la negociación diciendo no puede ser Pere Aragonés un presidente tutelado por Carles Puiglamón cuando quería desde el Consejo para la República dirigir el procés pero claro ahora se sienten un poco ofendidos y aprovechan todo aquello desde Junts per Cataluña para decirle no puede ser que el líder de Esquerra Republicana esté tutelando el procés en este caso desde la cárcel y a través de una carta la primera reacción que tuvieron desde Junts per Cataluña lo contábamos ayer fue muy prudente en público si os acordáis salió el Sartade y dijo oye no podemos renunciar a ninguna vía pero no entró en el cuerpo a cuerpo con Oriol Junqueras pero ya contábamos ayer que había malestar dentro de Junts per Cataluña porque entendían que había un acuerdo de gobierno firmado hace muy poco muy poco muy poco que había que cumplir y que era bastante incompatible con esta carta de Oriol Junqueras pues bien Jordi Sánchez lo que ha hecho es poner voz a este malestar llega a decir que el acto de fomentar el trabajo donde coincidieron Pedro Sánchez y Pere Aragonés los dos presidentes Aragonés actuó casi como en el cine mudo dice que él se movía pero que había otro en este caso Oriol Junqueras que le ponía la letra y dice que no puede ser para una institución como la Generalitat que haya tutelas de este tipo pero hay más recados porque dice que él como Jordi Sánchez también quiere salir de la cárcel pero que lo que no va a hacer viene a decir la carta es negociar los indultos dice que va a ser una decisión unilateral del gobierno central y que aquí hay que ser astutos también desde el independentismo dice Jordi Sánchez le dice a Junqueras no puede ser que para salir de la cárcel nosotros cedamos en cosas en las que hasta ahora hemos estado relativamente de acuerdo es una carta dura es una carta dura también dice que le desconciertan los giros de guión de Esquerra Republicana le recuerda a Junqueras que según el independentismo el 1 de octubre no fue un error pero aquí Jordi Sánchez comete otro y es que dice que para él el 1 de octubre no era tanto un acto para acabar declarando la independencia y fundar la república sino una vía para forzar al gobierno central a negociar un referéndum claro esto se le ha acabado girando en contra porque luego ha salido Quim Torra el último presidente que tuvo Junx para Cataluña y lo que le ha dicho Jordi Sánchez es que para él el 1 de octubre sí que vale con lo cual vemos que no solo ya es la discrepancia entre Esquerra y Junx que la sabía que la sigue habiendo que las quería maquillar esta legislatura y a la mínima de cambio han vuelto a salir a flote sino que es que dentro de Junx para Cataluña también sigue la división Pablo muchísimas gracias un abrazo no sé si calificarlo de Sainet de lo que pasa dentro del independentismo pero en cualquier caso a mí lo que me llama poderosamente la atención es que se acuse a Pere Aragonés de estar tutelado por Uriol Junqueras cuando Junx para Cataluña ha tenido un presidente vicario alguien que estaba tutelado y no desde una cárcel sino desde Waterloo es simplemente simplemente devolverle el golpe simplemente Pere Aragonés ha hecho una cuestión hasta ganarla que no hubiese ninguna forma de tutela externa sobre su presidencia y ahora pues le devuelven el golpe de la manera más mezquina yo creo que aquí hay varias cosas pero hay una que a mí me parece importante es evidente y esto creo que va a favor de la vía de los indultos que en este momento en el independentismo hay un juego de confrontaciones y de peleas muy considerable no solo el más visible entre Casquerra y Junx sino sobre todo dentro de Junx y es más yo me atrevería a decir que hay algo que tarde o temprano pasará que es decisivo para que se entre en una nueva etapa en la política catalana que es que por fin algún día Junx para Cataluña se adapte a su realidad ideológica y se divida se divida entre los dos o tres bloques que hay en su interior que representan un abanico más allá del independentismo tan grande que va desde los que serían partidarios desde una Cataluña como paraíso fiscal a los neoliberales radicales hasta la izquierda más convencional pasando por social cristianos demócratas y todo lo que quieras que hace imposible que esto se sostenga más que sobre la mística del independentismo y hasta que esto se rompa y que tarde o temprano se romperá porque es evidente que hay cuestiones internas de gran tensión pues será muy difícil que se encauce la vida política catalana déjame que sobre esto escuchemos también a John y a Nacho y quiero hablar todavía de la selección de fútbol la verdad es que el independentismo no pasa digamos en cuanto a su unidad no pasa por el mejor momento no tengo claro que haga falta que los indultos estén en el debate para que ellos tengan problemas internos es decir no digo que esto no ayude pero que es evidente que no hace falta yo creo que Junx para Cataluña no ha asumido que no preside la Generalitat es decir eso es una de las cosas que peor lleva y la va a llevar cada día peor y estoy de acuerdo con Ramoneda en que la diferencia ideológica que hay entre unos y otros dentro del propio partido acabará dinamitando la formación y generando un nuevo panorama político en Cataluña ahora eso vamos a tardar en verlo lo que hay que ver es la capacidad que tenga Aragonés que yo creo que va a ser grande de poder liderar la política catalana sin tener en cuenta ese tipo de rencillas Nacho una previa rápida porque se habla mucho sobre el mandato del 1 de octubre y lo cierto es que al final son ellos mismos los que no lo reconocieron el 155 se aplicó sin ninguna reticencia y José Luis Ayón conoce bien este tema Puigdemont no fue investido pese a que decían que lo iba a volver a ser Torra se fue a su casa en el momento en el que iba a ser inhabilitado y algo muy relevante el independentismo participa de la gobernabilidad de España y eso que muchas veces se usa para criticar la situación en la que estamos también tiene otra lectura que es que obviamente un partido que participa en la gobernabilidad de un país algo le interpela lo que pasa en este país y respecto al indulto rápidamente probablemente lo que sea es un mecanismo acelerador de una tendencia ya iniciada quita el secuestro emocional en el que vive instalada una gran parte de la sociedad catalana y sobre todo como en palabras de Lisenda Palusino de la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña lo que hace es desmontar algunos de los principales argumentos de la independencia bueno está el debate de los indultos y está el debate de la vacunación a la selección española de fútbol Antón Meana buenos días hola Ángels buenos días el primer partido de la selección es el lunes si no me equivoco en Sevilla contra Suecia el lunes en Sevilla contra Suecia quedan seis días y a seis días de ese partido todavía no se sabe si los futbolistas van a estar vacunados o no van a estar vacunados recordemos que ayer eso se presentó en la comisión de salud y dijeron los técnicos que eso no era cosa de ellos que ellos no iban a meterse en este lío ni en este marrón y pasan la patata caliente al comité interterritorial que se reúne esta tarde Sanidad y Comunidades Autónomas y de momento esto lo tenemos claro Antón no sabemos si los van a vacunar o no los van a vacunar no está claro en principio sí pero van pasando los días no les vacunan y recordemos que los jugadores siguen concentrados aislados porque hay positivos ayer conocíamos por la noche el de Diego Llorente otro central del equipo había sido antes el capitán centrocampista Sergio Busquets y la situación es extraña la federación insiste Ángels en que esto estaba pedido y que tenía que estar aprobado hace tiempo que encima después de la carta del ministro Uribes a la ministra Darias del viernes tenían que estar vacunándose esta mañana pero lo cierto es que ahora mismo estamos en la calle Princesa en un hotel donde está concentrada la mitad de la selección es decir los que ahora mismo están sanos los de la sub 21 y los que han llegado para estar en una burbuja paralela y la selección que convocó Luis Enrique en su día está aislada en las rozas pasando PCR y a la espera de saber si en los próximos días conoceremos esperemos que no pero puede que sí más positivos Bueno inquietantes las palabras de Rubiales lo escuchábamos esta mañana que decía seguramente da casi por hecho que va a haber más positivos Sí es que estuvieron concentrados en las mismas instalaciones con las medidas que pudieron de seguridad que son las máximas pero evidentemente el capitán Busquets estuvo presente en todas las reuniones en la reunión de las primas en el vestuario con algún compañero con el seleccionador y anoche conocíamos en Dipo de Larguero el caso de Diego Llorente había otro caso que parecía positivo finalmente el último test dio negativo pero hoy nos sorprendería que hubiera más mañana jueves también y eso pone en duda quiénes van a jugar la Eurocopa y quién va a debutar con España el próximo lunes por ejemplo algún jugador de la Sub-21 sale ahora mismo en directo del hotel porque ya abandonan no se quedan todos los de la Sub-21 sino solamente unos pocos para formar digamos un equipo alternativo y la tensión es máxima aunque si te digo Ángels que la federación solo se preocupa por la salud de los jugadores es decir el lunes que juegue el que sea si tienen que ser los de la Sub-21 los de la Sub-21 no veo demasiado drama por el hecho de que los jugadores tengan que ser unos u otros solo quieren que los que den positivo pues estén asintomáticos y pasen la enfermedad lo más tranquilamente posible en cualquier caso esos que se están yendo ahora en directo que tú los estás viendo diréis que no se vayan muy lejos porque es que igual les llaman que no salgan de Madrid si acaso que tengan el móvil encendido y que no se relacionen con mucha gente y que estén lo más tranquilos posible en casa por si tienen que volver a llamarles no sé si Suecia es un rival muy muy fuerte para estrenarnos el lunes no es primera potencia del mundo pero siempre nos ha costado bastante Suecia estuvo en nuestro grupo de clasificación pierden bastante cuando juegan lejos de Suecia ellos también tienen dos positivos están igual que nosotros y uno de ellos es de los jugadores buenos ¿no? de los buenos correcto y a su máxima estrella ya vieron que no podía jugar antes del torneo por lesión que es Ibrahimovic así que no están ninguna de las dos selecciones demasiado bien las otras dos Polonia y Eslovaquia también están pendientes de ver los PCR en los próximos días y una de las estrellas de Polonia el delantero Milic del Olympique de Marsella también fue ayer baja de última hora por lesión en la rodilla Ana, no te dejes ver mucho a ver si todavía te van a seleccionar a ti yo no tengo pinta de futbolista la verdad que tengo pinta de muchas cosas pero no de futbolista más opciones tienes tú que Sergio Ramos en este momento me parece a mí espera que Sergio Ramos está calentando por si sale Ana, muchísimas gracias un abrazo hasta luego suscríbete a Hoy por Hoy todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana Cadena SER La Radio